Buenas tardes a todas, a todos, espero que hayan tenido un buen almuerzo y un ratito de descanso. Ahora vamos a volver a escuchar a las personas invitadas para esta mesa, que se titula Políticas Públicas y EIS, ¿Qué es necesario hacer para asegurar calidad, integralidad y acceso a la infancia y la adolescencia? La va a estar moderando Marcela Schenk, una compañera del equipo. Y bueno, yo antes quería hacer como un avisito para las personas que están acá y que presentaron alguna práctica al concurso de Buenas Prácticas, asegurarles que la hora de la entrega de los premios del concurso va a ser puntual. Vieron que venimos como en algunas mesas con unos minutitos de retraso, pero vamos a respetar la hora de inicio porque sabemos que varios, bueno, se van al interior, tienen pasaje. Entonces, en eso asegurarles que cuatro y media vamos a estar arrancando, de cuatro y media a cinco y media. Y bueno, si alguno o alguna se tiene que ir por algún motivo antes, que nos avise, se le puede avisar a Pablo, a Alejandra o a cualquiera de los miembros del equipo y vemos cómo resolvemos. Así que, por ahí nomás, le doy paso a Marcela. Bueno, muchas gracias Manuela. Un gusto estar con ustedes acá, retomando las actividades de la tarde. Bueno, mi nombre es Marcela Schenk, integro el programa. Y bueno, es un gusto también para mí estar dándole la bienvenida a Gloria, a Solana y a Nathalie. Vamos a presentarlas entonces y, si les parece, les voy a dar la palabra en el orden que estamos en el programa. ¿Les parece bien? Bueno, las voy a presentar entonces. Estamos con la licenciada Nathalie Salkin, que es responsable de Comuna Joven del Área de Juventud del Gobierno de Canelones. Bienvenida, Nathalie. También estamos con la directora de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, Gloria Canclini, que es maestra y colega, licenciada en Ciencia Política. Bienvenida también, Gloria. Y con la Magister Solana Quesada, directora de la División de Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. Bienvenida, Solana. Y bueno, si les parece entonces, le voy a dar la palabra a Gloria y voy a tener la poco grata tarea que ya les dije, de controlarles el tiempo, que es tirano, ya sabemos. Pero bueno, esperemos que nos dé para continuar la reflexión. Pero mía, ¿no? Controlar cuando estamos hablando de desconstruir el control. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, una felicitación en sus 25 años a la cátedra y a todo el equipo, y en los 20 años de UNFPA, 20 años, ¿no? Muy bien. Felicitarlos y agradecerles esta iniciativa que nos acerca a la realidad de lo que está ocurriendo verdaderamente en el territorio. Porque, bueno, cuando uno despliega este documento, este mapa que ayer compartieron, tomamos conciencia de la larga trayectoria que ha tenido el abordaje de la educación sexual en el Uruguay. Lo hablaba con Diego Rossi hace un rato, una trayectoria que tiene que ver también con una impronta nuestra, ¿no? Que somos el Uruguay del impulso y el freno, pero con persistencia. Entonces, gracias a la persistencia y a la convicción de muchas y muchos docentes y de otras personas desde la sociedad civil y de otras instituciones, hemos logrado mantener esta continuidad con altibajos en materia de esta política pública que hoy nos ocupa. En ese sentido, digamos, en estos próximos minutos que me quedan, me voy a referir básicamente a tres puntos relativos a la educación como política pública, particularmente a la educación sexual integral, que es justamente lo que venimos celebrando estos días, ¿no? Y sí, como politóloga también, el hecho del desafío que es cambiar las instituciones, modificar las instituciones, porque de todo esto que venimos hablando tiene que ver mucho con el cambio, con el cambio institucional, porque las instituciones modelan la conducta de quienes las poblamos, no se estructuran en las conductas. Entonces, cuando yo escuchaba la mesa de los jóvenes, decía, bueno, claro, la juventud es para eso, para así empujarnos, pincharnos, ayudarnos a pensar desde otro lugar, pero en realidad lo que sucede es que esos cambios institucionales necesitan de reacomodos. Entonces, ¿cómo se gesta una política pública? ¿Cómo se sostiene una política pública? Entonces me voy a referir al marco institucional, al marco legal, al marco institucional y a las acciones que efectivamente se realizan en el territorio. Entonces, la educación sexual integral es un derecho de niñas, niños y adolescentes. Voy a leer porque así aprovecho el tiempo. Y de toda la, es decir, a lo largo de toda su vida. Y está reconocido a escala internacional y nacional. Nosotros tenemos la Ley General de Educación, tenemos la Ley de Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos, tenemos la Constitución de la República y todas las leyes que derivan de esos compromisos emergentes del derecho internacional, que bueno, todas ustedes y todos ustedes ya las conocen. El Código de la Niñez y la Adolescencia, que significó un giro, un giro que nos obliga también a nosotros en la educación a hacer ese giro, pasa a ser la niñez, las infancias y las adolescencias sujetos de derecho. Y como tal es una de las cuestiones que nos cuesta entender que como sujetos de derecho tienen voz y tienen derecho a tener voz y a influir y a incidir en las decisiones que se toman. ¿Qué pasa? Nosotros los adultos a veces venimos formateados y salir de la zona de confort y que nos desestructuren, como recién escuchamos a los jóvenes, nos cuesta. Pero bueno, por suerte somos unos cuantos que estamos en estas causas y seguimos adelante. Y bueno, sí, la Ley General de Educación, visiten sobre todo el artículo 4, donde dice que la educación tendrá a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución de la República y en el conjunto de instrumentos internacionales ratificados en nuestro país como elementos esenciales incorporados en todo momento. Claro, ustedes mirían, del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero bueno, de eso se trata, quienes estamos trabajando en las instituciones, tratar de que lo que marcan las normas se haga carne, se realice efectivamente. También en el artículo 5 se subraya que los titulares y el goce, el centro de goce de los derechos efectivos son nuestros alumnos y nuestras alumnas. El artículo 40 de la ley refiere a las líneas transversales y entre esas líneas transversales está la educación sexual. Que además, cuando uno mira las otras líneas transversales, la educación sexual integral las transversaliza también. No podemos hablar, por ejemplo, de educación artística sin hablar de educación sexual o vincularla con la educación sexual. O de educación lingüística si no la vinculamos con la educación sexual. Entonces, este enfoque que tenemos de derechos humanos como derecho en sí mismo es un componente inseparable del derecho a la educación y una condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos. Entonces, cuando en este documento que se aprobó este año, que son las orientaciones para el abordaje de la educación sexual, se habla de puertas, es que realmente el enfoque de derechos humanos y el derecho a la educación son las puertas por donde ingresan los demás derechos y hace posible que construyamos ciudadanos conscientes de que son sujetos de derechos y que tienen que reclamar, porque nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades. Entonces, el Estado le tiene que garantizar. Otro de los, digamos, elementos que son del marco normativo justamente es el Plan de Desarrollo Educativo 2024. En lo que refiere al marco institucional, la educación sexual integral está radicada como ente coordinador en la Dirección de Derechos Humanos. ¿Qué digo con esto? Que si bien la Dirección de Derechos Humanos tiene entre sus cometidos el desarrollo de la educación sexual integral, tiene la responsabilidad de articular. Entonces, existe un espacio que es la red de género desde donde se articulan acciones en los centros educativos. Y esto no es mérito, digamos, de una persona, de una dirección, sino del compromiso de las técnicas que nos acompañan en la Dirección de Derechos Humanos. Acá tenemos a Tamara, que es magíster en psicología, tenemos a Silvia, que es socióloga, pero en la red de género también tenemos a Patricia Pibel y tenemos a otras compañeras que también tienen un fuerte compromiso con eso. Entonces, esto que hemos logrado, a pesar de la parálisis que significaron los dos años de pandemia, que nos quitaron tiempo y nos trajeron problemas, estamos empujando para poder, digamos, seguir implementando acciones que no interrumpan esta línea de tiempo. Entonces, para abreviar, tengo mucho más que decirles acerca de la transversalidad, pero el tiempo no me va a dar. Voy a mencionar algunos documentos que se han hecho en el curso de este periodo. El documento de orientaciones de educación en sexualidad que define y enumera los marcos legales que la fundamentan. Y a su vez, esas orientaciones reconocen que la educación en sexualidad debe ser de un enfoque integral. Ustedes pueden entrar a la página de la ANEP y ahí lo van a encontrar. Contamos con el apoyo de Valeria, del UNSPA, para llevar adelante este documento y realmente, igual que Alejandra y todo su equipo, han sido unos compañeros de ruta que quiero agradecer públicamente porque hemos podido avanzar por esos apoyos que hemos tenido. Otra cuestión que también preocupa y está en la agenda, yo voy a nombrar algunas cosas, pero que son centrales, me parece. Es el uso responsable de las redes sociales en la era digital. Y el proyecto que Pablo llevó adelante, Adolescentes y Sexualidad, Identidades, Mensajes y Relacionamiento Afectivo-Sexual a través de las redes sociales, buscó dar respuesta justamente a una demanda de saber qué pasa. Lo vimos en el transcurso de estos días, cómo acceden a la información, qué pasa en las redes sociales, cómo se vinculan, cuáles son los riesgos que corren, cuáles son... Bueno, y en el marco de este proyecto también se capacitaron docentes en estas cuestiones. Por supuesto que si yo fuera Juan, también ha sido una herramienta fundamental y de gran valor para poder implementar en clase acciones, debates, intercambios, y esa cuestión de una herramienta interactiva que engancha mucho y que ha logrado incluso, como el caso de Flores, yo digo Flores está despegado, ¿no? Porque con esto también, o Río Negro fue, ¿dónde fue? En Río Negro, en Río Negro. El gobierno departamental también se involucró y promovió este programa que justamente tiene que ver con ese enfoque de género y de masculinidades y de compromiso y de prevención del embarazo adolescente. Entonces tenemos también un protocolo que se refiere al abordaje de situaciones de embarazo adolescente y que forma parte de la estrategia nacional. Entonces ANEP tiene su propio protocolo que articula con los protocolos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque, es decir, el abordaje del embarazo adolescente también tiene que ver con la protección de derechos y la protección de trayectorias. Entonces, si yo tengo el programa, si yo fuera Juan y tengo este protocolo para trabajar en clase, estas cuestiones, realmente es un material inestimable. Tenemos además el Plan Nacional de Convivencia y Participación y el Plan Tu Voz, Tu Acción, Tu Centro. ¿Por qué decimos la importancia que tiene este plan? Porque realmente todas estas acciones se inscriben como ejes en este marco del plan en el sentido de que la convivencia, en el marco de la convivencia, es donde se desarrollan los vínculos. Por lo tanto, la convivencia es concebida en su sentido formativo e integral y dota de sentido pedagógico y didáctico un aspecto básico de la vida del ser humano como lo es el vivir con otros, cómo compartir con otros seres humanos, cómo aprender a fomentar climas de convivencia que promuevan los derechos, una vida libre de violencia y con equidad de género. Se espera que la educación contribuya paulatinamente a la desnaturalización de pautas de relacionamiento violentas y discriminatorias y contribuya a abatir la brecha de género. Y en ese sentido también se han hecho capacitaciones para prevención de violencia, se han hecho capacitaciones para el abordaje de, digamos, de distintas maneras de relacionamiento. Estamos ahora por comenzar una capacitación para la aplicación de las orientaciones, porque hoy se decía, muy bien, están en el papel, pero después cómo aterrizo a esas orientaciones. Y lo vamos a hacer también con la ayuda de UNFPA, de UNESCO, de Flaxo. Creo que son una plataforma que llega a 500 docentes, ¿no? Pero esas capacitaciones también se van a hacer para educación inicial y primaria. Ya estamos en eso. Y me parece interesante también toda aquella lista de acciones que hicimos para continuar formando y acompañando a las y los docentes en el compromiso que tenemos que tener con esta dimensión. Entonces, por ejemplo, prevención y abordaje de la explotación sexual en infancia y adolescencia, infancia y adolescentes migrantes, la interculturalidad en ámbitos educativos, que también es una cuestión que tenemos que abordar, cómo viven nuestros alumnos migrantes, que no solamente la migración que viene del exterior, también la migración que viene, el movimiento, digamos, poblacional, cómo son las pautas de comportamiento, qué pasa en el interior profundo, porque esa es otra gran preocupación que tenemos, de cómo llegar a los docentes. Ahora justamente viene un curso para el ciclo básico rural y nuestras compañeras tienen, Lorena Plasencia, que no la nombré también, que es abogada y especialista en derechos humanos, tienen allí para dar sus cursos en ese ciclo básico rural. Se ha dado cursos para inspectores y para directores, en el entendido de que los inspectores, que son los que después habilitan la implementación de estas políticas, tienen que estar comprometidos y saber que esto es una cuestión de obligación y de responsabilidad, y hemos tenido buenas respuestas. Presentación del material Bienvenida a Adolescencia, que lo hizo, hace, y a nosotros realmente nos ha venido de maravillas. Estamos llevando adelante el proyecto Parlamento Juvenil del Mercosur, o sea, colocar en el centro de nuestras políticas a la participación efectiva de las y los alumnos es uno de los objetivos que nosotros nos hemos trazado. Entonces, esta construcción del Plan Nacional de Convivencia y del Plan Tu Voz, Tu Acción, Tu Centro, tiene por condición necesaria y no negociable la participación efectiva de los alumnos en los planes de convivencia, porque la convivencia se debe planificar para evitar justamente los problemas de enfrentamiento, y entonces, en ese sentido, también hubo cursos para lo que significa prevención y mediación de conflictos, cómo gestionarlos, partir de la base que el conflicto siempre existe porque es, digamos, inherente a la naturaleza humana. Coinciste en la pareja, existe en la familia, existe en la institución, entonces, reconocer que existe y que se puede prevenir desde lo emocional, con habilidades, reconociéndome como un ser que a través de mi cuerpo, un ser sexuado, tiene emociones, las tiene que saber comunicar, las tiene que saber identificar, tiene que saber darse cuenta como que me estoy por salir del molde y poder decir lo que expreso. Entonces, en esos intercambios que hacemos, cuando las compañeras van al interior, por ejemplo, intervinimos en todo lo que es explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes a través de ese vínculo que tenemos con el CONAPES, y hemos ido a zonas donde realmente el problema es mucho más agudo, y los talleres siempre se hacen de mañana con docentes e inspectores, y de tarde con alumnos. Así que, redondeando... ¿Cinco minutos me quedan? Ah, bueno. Bueno, yo quise poner énfasis sobre todo, ahora, por ejemplo, estamos trabajando con NETGAY y con Dinatel también, todo el tema que tiene que ver con el comportamiento en las redes, ¿no? Por ejemplo, con NETGAY estamos llevando adelante un proceso que se llama CONCIENCIA DIGITAL e INGENIERÍA SOCIAL. En definitiva, la campaña de noviazgo libre de violencia, que lo vieron, la tengo acá, miren, acá. Bueno, es la octava campaña, novena, novena, la novena campaña, educación, ah, perdón, educación en sexualidad. Oh, perdón. Y después tenemos, hacemos folletitos para que las y los adolescentes, las y los niños y los docentes, conozcan que tienen derechos, porque si yo no conozco que tengo derechos, no los voy a exigir. Entonces, nosotros, la labor pedagógica del siglo XXI se... ¡Qué adelantada que estoy! Se desarrolla en medio de la tensión entre lo mundial y lo local. Entonces, ¿cómo acompañar el desarrollo de los educandos para que adquieran competencias necesarias para ser ciudadanos al mismo tiempo de la comunidad a la que pertenecen y la sociedad global? Es el desafío que tenemos los docentes. Y la sexualidad, vuelvo a reafirmar y ya termino, la tenemos concebida como una dimensión constitutiva de los seres humanos, integradora de la personalidad y en estrecha conexión con la vida afectiva, emocional y familiar de las personas. Hay que dejar que los varones digan, tengo miedo, quiero llorar, estoy triste. Eso también tenemos que impulsarlo. Que proyecte y se expresa en las relaciones sociales y en los diversos vínculos que establecen los integrantes de la sociedad en un momento histórico, económico, social y cultural determinado. En definitiva, para nosotros desde la Dirección de Derechos Humanos queremos y ejercemos más territorio y menos escritorio, porque no podemos orientar si no conocemos lo que decían los chiquilines hoy, el de abajo hacia arriba. Y esto lo demostró. Me quedo por acá. No me hagan muchas preguntas después. Muchas gracias, Gloria. Excelente, puntual, totalmente. Vamos a escuchar ahora entonces a Solana Quesada. Solana, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá. Felicitar al Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva por sus 25 años. Pero por este evento, que es un evento muy importante y que coloca un tema muy importante en la agenda. En estos 25 años, este equipo nos ha aportado muchas cosas, nos ha aportado mucha formación en lo académico, que me parece que es algo que hay que resaltar. Necesitamos profesionales que egresen formados en estos temas. Nos ha aportado investigación, generación de conocimiento, publicaciones, eventos académicos, nos ha hecho pensar. Algunas de esas investigaciones para la Intendencia en particular han sido importantes porque han, por ejemplo, me acuerdo del trabajo con el embarazo adolescente en Casavalle, como cosas bien focalizadas que también a la política pública la necesita para poder tomar decisiones que estén basadas en evidencia. También un programa y una universidad que también tiene una profunda actividad en la extensión universitaria y un aliado para la ejecución de la política pública. Nosotros hacemos muchas cosas en conjunto con la facultad y en particular con este programa tan querido. Somos co-ejecutores de varias políticas públicas y bueno, con Alejandro nos conocemos hace muchos años. Hemos trabajado mucho en conjunto. Yo he aprendido mucho en particular. Me acuerdo de, no sé si hace 25 años, pero de lo que hicimos con los equipos de CAIF y la elaboración de aquella guía de trabajo que también era un antecedente para colocar el tema que en aquel momento no era la ESI, sino que eran los derechos sexuales y reproductivos en la primera infancia y también en la política pública. Y bueno, hay un conjunto de antecedentes que... También me acuerdo cuando Alejandra nos contaba que estaba generando este programa con Carlos Guía, si mal no me equivoco. Y después también felicitar y agradecer al UNFA por estos 20 años. También el UNFA juega un papel muy importante desde la cooperación en lo que hace la Intendencia de Montevideo en estos temas. Un apoyo que siempre es para el fortalecimiento de la política pública, para la formación de los recursos humanos, por ejemplo, en este tiempo de todas las policlínicas de la Intendencia. Estamos trabajando en conjunto con un programa de agentes comunitarios justamente para trabajar en la cercanía, en la prevención de la violencia de género, en la elaboración de materiales. Y bueno, con Valeria también hemos trabajado muchísimos años en estos temas. También con Pablo, que andaba por ahí recién. Y bueno, tenemos mucha trayectoria y muchas anécdotas de trabajo conjunto. A mí ahora me toca estar en el lado de la gestión de la política pública, pero bueno, no puedo dejar de desconocer que vengo desde ahí, que he aprendido también en este camino conjunto con todos quienes están acá. Y que me parece que eso es muy importante porque las personas nos movemos de los lugares y bueno, nos encontramos por suerte en las mismas batallas. Con respecto al tema que nos convoca y a la importancia de la educación sexual integral y a qué es lo que tiene que... qué le implica al Estado y a la política pública en estos temas, yo creo que claramente es un desafío, es algo que en el caso de la Intendencia de Montevideo se hace de manera específica con programas y acciones específicas que vamos a contar, pero también se hace de manera transversal intentando que cualquier política o accionar que tenga la Intendencia de Montevideo incorpore algunos aspectos vinculados a este enfoque. Creo que el Estado y la Intendencia en particular tienen la posibilidad de establecer marcos normativos, de establecer protocolos, de establecer cláusulas o aspectos en la norma que hacen que la política pública esté obligada a hacer determinadas cosas o a generar condiciones para la garantía del ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y también voy a contar algunos ejemplos en ese sentido. Creo que el Estado también tiene que generar programas y acciones específicas, no como acciones puntuales, sino con una lógica más de programa. Creo que tiene que generar campañas y trabajar en esto del impacto en el cambio cultural, que creo que también es lo que se necesita. Más allá de la acción concreta, necesitamos que eso dialogue con un cambio cultural profundo, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, y que también tiene que ver con el lugar de las infancias y las adolescencias y una sociedad autocéntrica. Y claramente tiene que asignar recursos, porque si no asignan recursos es difícil que se pueda avanzar. A su vez, las instituciones todas educamos en sexualidad, por acción o por omisión. Tenemos un mensaje que damos, y a veces lo damos de manera contradictoria, porque en la intendencia claramente tenemos acciones y programas que promueven un ejercicio libre de todos los aspectos vinculados al ejercicio de la sexualidad, pero también sabemos que hay ámbitos donde se atraviesan situaciones de violencia y discriminación que también son producidos en esos espacios institucionales. Entonces creo que eso también es un desafío de poder revisar cuáles son las prácticas de las instituciones para poder generar acciones que garanticen poder habitar esos espacios en igualdad de condiciones. Claramente la educación sexual integral, bueno, ya lo decían, que es un derecho, que es una educación que tiene que ser, bueno, cosas que ustedes ya sabemos todos y han trabajado en estos días, que tiene que ser gradual, que tiene que ser de acuerdo al contexto de la persona, que tiene que ser interseccional, me parece que eso también es importante, que no es lo mismo el tipo de educación sexual en base a quién está dirigida. Nosotros tenemos algunas experiencias de trabajo con discapacidad que me parece que también está muy bueno escuchar como cuál es el lugar de las infancias, de las adolescencias y también de las mujeres con discapacidad en relación a una sexualidad negada, invisibilizada, infantilizada, poco reconocida, y bueno, y es como bien interesante en ese sentido. y bueno, y claramente esa educación esa educación sexual no es sólo la formal, la familia claramente tiene un papel importante, la educación formal también tiene un papel importante, pero la educación no formal y todos los ámbitos por donde las personas circulamos, que en el caso de la intendencia, que es un gobierno más de cercanía, hay muchos ámbitos por los que las personas circulan, donde hay cosas para hacer, las policlínicas, los centros culturales, los centros de barrio, la plaza, el ómnibus, el carnaval, entonces bueno, en nuestro caso nos desafía en un conjunto de cosas importantes. Cuando, frente al ítem de qué hacemos desde la intendencia, es muy difícil elegir qué y qué no, porque hay muchísima cosa y también es difícil delimitar, pero bueno, elegimos algunas cosas, primero, que se enmarcan la estrategia para la igualdad de género, que es la hoja de ruta, que es la administración que también eligió para los compromisos con la igualdad de género del quinquenio, ahí básicamente tienen que ver con dos ejes, uno que es el de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y otro que es con una vida libre de violencia, donde hay medidas y acciones concretas de la intendencia y los ocho municipios. Hay una política en concreto que es una política vinculada a la gestión menstrual, que lo hacemos junto con la división salud, eso básicamente consiste en un proceso que tiene que ver con un kit que se entrega en el marco de talleres de sensibilización que se realizan con distintos colectivos, adolescentes muchas veces, pero también personas adultas, ese kit tiene una copa menstrual, una toalla higiénica de tela, material informativo y justamente pensando en la accesibilidad y en las mujeres con discapacidad, incorporamos posteriormente las bombachas menstruales y también por ejemplo lo hemos trabajado con alguna población que tiene particular limitación para el acceso como son las mujeres privadas de libertad, donde, bueno, también en ese caso hubo que apoyar con comprar elementos para la higiene desde ollas para poder hervir los elementos, etcétera. En el 2023 se entregaron casi 400 kits, 389 y siempre es en este marco de procesos de formación y, bueno, hay actividades comunitarias y distintas otras acciones. A su vez se elaboró una guía de menstruación, en realidad la guía se elaboró desde la sociedad civil, desde la luz de Frida y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, IDE, pero con la intendencia la volvimos a publicar que tiene que ver con una guía de menstruación para infantes y de adolescencias con discapacidad que la traje para que la vean acá está y que también la pueden como acceder a ella y que me parece que es bien importante esto de la mirada más desde la interseccionalidad. Eso todo lo hacemos con la División Salud. También junto con la División Salud hay un programa de trabajo con adolescentes sobre todo en dos policlínicas que son la de Casavalle y la de Los Ángeles donde hay un equipo y un proceso de trabajo en la formación de promotores adolescentes bueno hay una línea telefónica que es histórica en la Intendencia de Trabajo en este tema que se hace junto a CEPO existe una experiencia de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes trans en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos que eso también tiene un acuerdo con el CRAM de acá de la Facultad de Psicología y que es una experiencia bien interesante para el acompañamiento desde las policlínicas en este caso es de una para este proceso a su vez bueno somos parte y también hubo una capacitación por parte de la facultad con el programa de Si yo fuera Juan después tenemos toda una línea de trabajo vinculado a esto del Carnaval de las Promesas el Carnaval de las Promesas es un fenómeno muy extendido que llega a muchísimos niños niñas, adolescentes y familias a partir de los testimonios digitales del 2020 de Varones Carnaval donde hubieron muchísimas situaciones de denuncias de violencia de género y también de violencia sexual del análisis que nosotros hicimos de esas cuentas da que el 48,4% de esos testimonios digitales hicieron menciones a situaciones de violencia basada en género cuando esa persona tenía menos de 18 años o sea que más allá si el testimonio lo hace como adulto o siendo menor de 18 años la vivencia de esa situación de violencia fue cuando era menor de edad y ahí bueno hicimos muchísimas cosas en ese marco que no me da el tiempo para detallar pero que tiene que ver con hacer protocolos con poner cláusulas en el reglamento que tiene que ver con un comité interinstitucional donde está INAU donde están los actores de la intendencia y también los actores del carnaval donde podemos actuar sobre las situaciones poner un equipo de monitores que de alguna manera rodea esos purices en su día a día bueno la intendencia ya venía trabajando por ejemplo en la eliminación del concurso de reinas de carnaval que eso también tiene mucho que ver con esto de los estereotipos y los lugares que ocupan los cuerpos de las mujeres y las infancias y las adolescencias en estos procesos se hizo en el marco del carnaval de las promesas un fuerte componente de formación a los pasaron 1200 niños niñas y adolescentes en esas capacitaciones los directores y los técnicos de los conjuntos y las familias de los componentes una otra línea de trabajo que acompaña esto son los puntos violetas que son espacios que nacen en el carnaval en promesas en murga joven y en el concurso oficial pero que también después se trasladan a otras políticas de la intendencia como son los distintos eventos masivos deporte más cultura más deporte bueno y ahí se llega a muchísimos niños niñas adolescentes y jóvenes y es una una política más de de promoción de información de los recursos a los que se puede recurrir y también de repensar estos temas bueno en el día de ayer se presentó el juego desafío igualdad que es una línea de trabajo de la intendencia en el que nació de la necesidad de estos puntos violetas que bueno que es un un juego que que permite justamente visibilizar los estereotipos y desigualdades de género sensibilizar sobre estos temas y poder como trabajarlo a su vez nosotros tenemos también hemos trabajado con CONTAS que es un programa de la intendencia que aborda la salud mental de adolescentes y ahí específicamente estamos haciendo talleres de educación sexual con quienes participan de ese programa nosotros tenemos una propuesta de trabajo a nivel territorial con las referentes territoriales y hacemos muchísimas actividades de hecho hacemos muchas cosas con la educación formal que nos piden en los territorios las escuelas los liceos las UTUS y nosotros vamos y participamos de esos procesos a su vez tenemos una una política de trabajo que es Montevideo libre acoso donde trabajamos en los ómnibus ahora estamos haciendo un protocolo para los taxis y recientemente lanzamos una campaña para boliches donde lo que se hace es un componente de capacitación un componente de elaboración de protocolos y rutas de actuación y un componente de campañas de sensibilización sobre estos temas esa política la empezamos con un diagnóstico que nos dice que las niñas y adolescentes empiezan a vivir sus situaciones de acoso sexual en el espacio público antes de los 12 años y eso claramente es un tema que limita su derecho a participar y a transitar por la ciudad y acceder a otros derechos y bueno y creemos que es muy importante que podamos generar acciones que nos permitan combatir estas situaciones de violencia eso es como un rápido pantallazo de lo que hacemos y ahora viste que voy voy bastante ahora pasamos un poco a los pendientes y a los desafíos yo creo que más allá de las infancias y las adolescencias no nos tenemos que olvidar de la educación sexual integral del mundo adulto y de las mujeres nosotros trabajamos muchísimo este tema con las mujeres y realmente es tremendo todo lo que hay por hacer porque bueno porque no hay un acercamiento a estos temas y porque que seamos adultas no quiere decir que no necesitemos estos espacios que nos que nos sirven para procesos de empoderamiento de liberación de superar situaciones de violencia de una cantidad de cosas que son muy necesarias creo que un debe que tenemos es el tema de la evaluación de las acciones y los sistemas de información en estos temas me parece que es importante que eso se haga con más sistematicidad y que realmente podamos como aprender de las experiencias que tenemos a su vez creo que es necesario como poder profundizar el trabajo de materiales específicos para las adolescencias tenemos como mucha cosa más pensada en términos generales para el mundo adulto y creo que eso es un desafío otro desafío creo que es la participación de las y los adolescentes y los niños en estos procesos tenemos alguna experiencia con algún centro cultural que nos parece que es importante replicar este concepto hablando de lugares que están en territorios de la periferia donde desarrollan muchas actividades donde va mucha gente que capaz no accede a otros recursos entonces ahí estamos generando como procesos de formación en los equipos de campañas con cartelería de trabajo con los gurises que nos parece que eso es una estrategia que hay que replicar y después hay como dos grandes preocupaciones que tienen que ver uno con el tema de la violencia sexual y la falta de recursos y respuestas a acordes profundas y sostenidas para quienes atraviesan esas situaciones y que además se requiere una especificidad en la respuesta y lo otro es el tema de las situaciones de explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes que muchas están naturalizadas y que no son no están visibilizadas y que a su vez en algunos contextos está muy compleja la intervención y también se necesitan como nuevas formas de intervenir y que se necesita de alguna manera reforzar esa respuesta y que tiene que ser una respuesta contundente para que realmente sea posible salir de esas situaciones de explotación dejo por acá muchas gracias muchas gracias Solana excelente también el uso del tiempo no tengo que recordarles una vez que hago el símbolo ya está es impresionante vamos a escuchar a Natalí entonces Natalí te escuchamos bueno buenas tardes gracias por la invitación a las compañeras de la facultad gracias a mis compañeros Gerardo y Noelia Millán la directora de la dirección de género de la intendencia que usualmente se podría esperar que estuviera ella acá porque es la dirección de género que a veces tiene como en el imaginario social o institucional que lleva adelante las políticas de educación sexual en fin en definitiva o también otro ámbito es la educación formal o el ámbito de la salud sin embargo en este caso parte del área de juventud y ahí para contarles por qué parte del área de juventud y la intendencia de Canelones les tengo que hablar de la estrategia sobre la cual nos paramos a partir de asumir en el 2020 la construcción de las políticas de juventud en el departamento de Canelones nosotros empezamos con una pandemia que nos limitaba mucho con el equipo el cómo hacíamos para juntarnos con los jóvenes porque en definitiva las herramientas de trabajo desde las cuales trabajamos en la intendencia es desde la sacanía el diálogo el espacio de encuentro los espacios públicos entonces bueno en ese momento el Zoom fue una herramienta que desarrollamos desarrollamos un programa que llamaba Juventudes Cara a Cara donde escuchábamos a referentes de organizaciones juveniles de cada municipio del departamento de Canelones Canelones tiene 30 municipios 30 gobiernos municipales con los cuales trabajar y articular diariamente es un departamento que tiene un noreste rural un santoral un santoral canario rural tenemos una zona de costas tenemos una zona muy vinculada al área metropolitana entonces realmente es un departamento muy complejo que muchas veces dicen Canelones es como un pequeño Uruguay porque es verdad que tiene como una diversidad enorme es muy heterogéneo muy diverso tanto en la repartición de recursos como en la demografía entonces eso nos requiere como gobierno departamental estar rompiéndonos siempre la cabeza de cómo hacemos sobre todo para construir participación ciudadana que es la clave para nosotros de las políticas públicas del gobierno departamental entonces en ese marco nos vimos con la necesidad de empezar a deconstruir formas que teníamos nosotros de articular con los chiquilines y las chiquilinas y empezamos a armar estos espacios donde estábamos escuchando a gurises y gurisas sobre cómo estaban viviendo la pandemia y cómo entendían que debíamos empezar que teníamos que responder como gobierno departamental en esos espacios se trabajó sobre sus intereses sus demandas los planteos que tenían lo que veían de otros compañeros y compañeras o de otros gurises en los territorios y con todo eso comenzamos el camino a una estrategia departamental de juventudes que se llama más democracia ¿por qué más democracia? porque justamente es una estrategia que lo que busca es fortalecer la participación ciudadana de las adolescencias y de la juventud del departamento de Canelones estamos hablando que en Canelones hay unos 142.000 jóvenes entre 14 y 29 años y la estrategia la creamos además a partir de los municipios también porque lo que hacíamos básicamente era convocar en cada pueblo en cada ciudad a fogones en espacios públicos ¿por qué fogones? porque les embolaban los cabildos por ejemplo la asamblea el espacio cerrado era un embole para los gurises y lo es para los adultos también entonces definimos que había que tomar las plazas públicas o los parques o algún lugar de algún pueblo y armar fogones ¿por qué? porque el fuego te junta con otros te lleva algo cálido con boca entonces en realidad fue una herramienta que encontramos entre lúdico y de cercanía que nos permitió empezar a conversar con un montón de gurises y gurisas del departamento sobre las necesidades que tenían y que entendían iban a mejorar sus territorios entre esos temas además de la salud mental y un montón de otros temas que suelen y que surgen y que en realidad son sin importar si vienen del área rural o de la zona metropolitana se repiten uno de esos temas fue justamente la educación sexual integral no la plantearon en esos términos pero si nos planteaban un montón de situaciones o de problemáticas que tenían y que estaban vinculados con la necesidad de recibir en algún espacio o de tener espacios de cercanía con adultos o con centros de salud o en definitiva dependiendo de la situación que planteaban un lugar de diálogo de escucha y de referencia sobre estos temas entonces ahora yo por ejemplo he escuchado lo que decía Gloria del sistema de educación formal y tienen un montón de cosas que son primero claves del segundo son norma y después es muy importante que exista eso en la educación formal sin embargo cuando te encontrás con los gurises y las gurisas en un espacio que es no formal que es del espacio público el espacio común lo que te devuelven es que eso aunque esté no lo tienen no lo sienten como algo cercano entonces ahí como para compartir un poco más como de una visión creo que lo que decían los chiquilines de que tenemos como una visión muy adultocéntrica y hay una necesidad muy grande de parte de una parte importante de la ciudadanía que es justamente las jóvenes y los jóvenes tenemos que recordar que primero son sujetos de derecho que nosotros lo repetimos y lo decimos y lo sabemos pero no lo actuamos entonces es sabido que existe una brecha enorme para la juventud en general las personas jóvenes de nuestro país no acceden a toda la concreción de sus derechos entonces siempre terminan quedando excluidos de absolutamente todos los ámbitos entonces como gobierno departamental entendíamos que si bien nosotros tenemos una concepción de cercanía y el objetivo y la obligación de construir participación social y ciudadana nuestro foco era en nuestro caso pensar cómo trabajamos con esta población que usualmente está excluida que es la juventud y que no tiene espacios para hacer y decir entonces construimos en principio estas herramientas que además son parte de un proceso acumulado de que existe la comuna joven a partir del 2005 en el primer gobierno progresista de la intendencia de Canelones y a partir de ahí se generó un acumulado donde la participación de los jóvenes es la línea sobre la que se construyen todas las políticas públicas de juventud del departamento entonces los programas los proyectos las apuestas que hacemos nosotros en principio tienen que ver con lo que nos están marcando los gurises y las gurisas por eso nosotros empezamos a desarrollar además de otros programas la necesidad de trabajar sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva a la educación sexual integral y a vivir en vínculos saludables es así que nos encontramos con iniciativas sanitarias ellas venían desarrollando en el 2020 un proyecto que se llamaba sexualidades sin fakes y nosotros para nosotros desde el gobierno departamental encontrar esa alianza fue clave porque creo que entre sociedad civil con el acumulado y la experiencia que venían teniendo y nosotros desde nuestro compromiso y nuestra responsabilidad además frente a la política para la política pública y frente a dar una respuesta a ciudadanos y ciudadanas que nos estaban planteando que necesitaban espacios de referencia sobre estos temas porque o en las casas no lo estaban pudiendo tener o en los centros educativos no era suficiente o quizás no les alcanzaban con sus pares entonces ¿a qué otros lugares puede recurrir un joven o una joven cuando tiene inquietudes que tienen que ver con sus derechos sexuales y reproductivos con la educación sexual integral con vínculos sanos realmente en Canelones por ejemplo el sistema de salud ha perdido mucha fuerza y no es un lugar de referencia para la juventud las oficinas públicas tampoco lo son y por eso nosotros no funcionamos en oficinas públicas como área de juventud funcionamos en los polideportivos o en los centros culturales los centros culturales que además tienen muchas actividades que están vinculadas a la juventud y en esos espacios es que nosotros definimos llevar adelante las propuestas que tienen que ver con la educación sexual integral y es ahí donde estamos trabajando también con las con las chiquilinas o sea que para nosotros era clave la cercanía la territorialidad el poder adaptarnos a que además cada municipio tiene su este propia idiosincrasia este y por otra parte a partir de esto es que construimos como una tríada que para nosotros es juventudes sexualidades y democracia y en esa tríada es que desarrollamos las estrategias departamentales para fortalecer la autonomía de los gurises y de las gurisas para que puedan acceder a derechos para que puedan desarrollar su participación ciudadana hacemos articulaciones con el sistema educativo por supuesto y también cuando este lo requiere con el sistema de salud este con las divisiones de género con las redes territoriales que existen en cada uno de los lugares porque tenemos esa cuestión de que estamos en todos los lugares y a veces en ninguno solo en particular este entonces creo que de alguna manera vamos en un camino hacia un lugar donde de lo privado el tema de lo sexual por lo general queda como un ámbito privado en realidad nosotros sentíamos que estaba en un ámbito del silencio más que de lo privado como algo de lo que no se habla en ningún lado en ningún lado ni siquiera hay un cartel por lo menos en Canelones no hay un cartel no hay un mensaje no hay un teléfono al que llamar entonces ¿a qué lugar va un gurí o una gurisa o cualquier persona cuando necesita conversar de estas cosas? entonces nos reclamaban de alguna manera espacios de diálogo sobre estos temas que es en lo que estamos trabajando y tratando de construir entonces no está en un ámbito específico de la salud ni de la educación formal ni del género está en un ámbito de la juventud porque parte de una demanda de la ciudadanía joven no está solamente en el ámbito de lo privado lo llevamos al ámbito de lo público porque lo discutimos en el espacio público en el espacio abierto a partir de eso generamos condoneras gratuitas en los centros culturales y en los polideportivos y en realidad lo hicimos como una acción para que moleste básicamente además de que los gurises realmente lo usan acceden a eso porque una de las cosas que nos decían es dónde buscamos preservativos no sé no vamos al ámbito de la salud no está como en dónde está el preservativo si no tenés plata para pagarlo ¿no? y ahí nosotros realmente como gobierno departamental que está tomando como estas definiciones en un contexto nacional y en un contexto regional muy complicado donde en realidad se comienzan a instalar algunos discursos bastante reactivos en contra de los derechos y bueno nosotros acá estamos tratando de ir un poco contra la corriente pero en realidad con un apoyo muy importante de parte de una población importante que nos estaba reclamando de alguna manera nos interesa hablar de esto queremos hablar de esto porque para nosotros es parte de nuestra vida de nuestra vitalidad así que bueno yo en realidad venía como a contarles un poco la experiencia al departamento de Canelones desde qué lugar lo venimos construyendo y creo que en esto de la responsabilidad de construir política pública sin duda es clave hacer lo necesario en principio para construir cercanía con las personas construir herramientas de participación donde realmente se tome lo que las personas nos plantean y lo puedan ver concreto con hechos porque en eso se nos va la credibilidad de la institución y también de la política cuando nos juntamos con la gente y escuchamos y nos llevamos lo que nos dice pero después no hacemos nada con lo que nos dicen creo que las instituciones hoy más que nunca tienen una responsabilidad muy grande en poder cumplir con las cosas que se proponen y poder demostrarlas y bueno sin duda que falta mucho más hoy este programa se sostiene exclusivamente con presupuesto departamental es decir con presupuesto público pasamos de una cooperación internacional a que esto sea parte del presupuesto departamental de Canelones y bueno y además estamos trabajando más fuertemente con los centros educativos también porque entendemos que tampoco no es solo desde lo cultural sino también desde lo educativo también es desde la salud y creo que la integralidad tiene que ver con eso además de cómo nos aliamos como como Estado para que realmente la gente pueda acceder a lo que necesita de la forma que necesita y cuando lo necesita o sea creo que esa claridad todavía en el Estado en general no está y no solamente en este tema pero bueno es uno de los desafíos de la construcción de política pública y bueno y de los gobiernos también muchas gracias excelente excelente Natali ni siquiera tuve que hacerte la seña en el momento en que iba a levantar el dedo dijiste muchas gracias excelente realmente este bueno muchas gracias a las tres creo que que fue fueron excelentes intervenciones para poner justamente diferentes elementos diferentes acciones que están llevando adelante en base a estos conceptos y a esta gran pregunta que teníamos en el panel que precisamente a lo que aludía era a qué había que hacer para asegurar entonces calidad de integralidad y acceso en la infancia y la adolescencia para políticas públicas en educación integral en la sexualidad y hay varios elementos que yo me fui anotando mientras ustedes estaban hablando en las diferentes intervenciones más allá obviamente de los acentos específicos pero se subrayaba todo esto de la cercanía el territorio el diálogo este elemento del diálogo en el espacio público el elemento de lo público surgía muy fuerte en las intervenciones de ustedes sin duda en esto de la participación hicieron mucha énfasis como objetivo pero también como un desafío clave para continuar trabajando y bueno en las diferentes intervenciones también hablaron de lo que tenía que ver con la intersectorialidad y bueno y también en el trabajo en ese sentido con la academia con la universidad para el diagnóstico la evaluación la investigación en estos temas diferentes preocupaciones que estuvieron marcando en este sentido bueno sobre el final Solana hablaba por ejemplo sobre la violencia sexual y la explotación sexual en niños niñas y adolescentes como dos elementos claves de preocupación sobre los que hay que seguir trabajando y bueno y avanzando en tratar de comprender y erradicar estos problemas y en todo esto que ustedes traían estaba bien presente creo en los marcos que ustedes están trabajando y bueno y no solo en lo que estaban diciendo ahora ustedes sino en lo que se dijo durante todo este encuentro este elemento del derecho en sí y también lo que significa para el acceso a otros derechos bueno en ese sentido también hicieron diferentes énfasis por ejemplo el elemento más interseccional para trabajar con otro tipo de desigualdades en este sentido pero este elemento digamos del derecho de lo público de sujetos de derecho pensando un poco en y aprovechando que estamos en la facultad y que justamente una de las cosas que trabajamos en la facultad dentro de los cursos que damos es cómo definimos las políticas públicas cómo se intervienen en políticas públicas y una cosa básica es esto de pensar las políticas como una respuesta a un problema que definimos como público y en esto que hace poco traía un activista de volver a hablar todas las cosas bueno en ese sentido también pensar y retomando un poco también lo que vos decías Natalia en tu intervención al final en esto de los contextos reactivos que hay volver a pensar también en estos contextos qué es lo que implica esto de lo público qué es lo que implica esto del marco de derechos en un contexto en el que estamos pensando que hay reacciones pero reacciones que van restringiendo también un poco los significados de esto que entendemos como lo público como los derechos y que además han buscado reprivatizar ciertas discusiones en las que se ha avanzado muchísimo en relación a cómo concebimos la ciudadanía desde un marco de democracia y cómo concebimos también de una forma compleja las desigualdades y cómo visibilizamos esas desigualdades y en ese sentido si miramos entonces las reacciones que han habido en este último tiempo en nuestra región en relación a los enfoques de género y diversidad que fundamentan muchos de los avances que estamos viendo en términos de derechos bueno estamos viendo nos estamos encontrando ahí con un límite también a cómo pensamos nuestras democracias nuestras comunidades nuestras ciudadanías y bueno nuestras comunidades políticas en relación a la ciudadanía y estos avances que vimos entonces en el último tiempo entonces bueno en ese sentido más que una pregunta era como una provocación a seguir pensando sobre esto y bueno y cuál es cuál sería digamos en este sentido bueno el rol desde las políticas públicas para seguir pensando en este marco de ampliación justamente de derechos y no de restricción pero bueno quizás podamos abrir más el diálogo todavía y escuchar preguntas y comentarios por parte de ustedes antes de volver a la mesa preguntas comentarios allá sí buenas tardes muchas gracias por los aportes pensando un poco en el título del panel de políticas públicas y la necesidad de que haya coordinación de los distintos organismos que tienen que ver con las temáticas en este caso la necesaria coordinación que debería pensarse por lo menos teóricamente entre los niveles departamentales y los niveles nacionales de las políticas les quería preguntar cómo ustedes han evaluado durante este periodo la coordinación si es que la ha habido por ejemplo con el Ministerio de Salud Pública y hago esta pregunta en pleno conocimiento de que quienes algunos de los que han estado al frente de áreas vinculadas a estas políticas son quienes en los últimos tiempos se han manifestado más contrarios a las perspectivas de género a las políticas que se desarrollan a nivel educativo de educación sexual cuál ha sido el relacionamiento entonces que ustedes han tenido si es que lo han tenido durante este periodo para la implementación de estas acciones también buenas tardes muchas gracias muy clara las exposiciones me perdí la primera pero recién salí de trabajar quería dos preguntas hacer una a la compañera de la Intendencia de Montevideo es esto de generar política pública con la participación de de la gente ¿verdad? es decir en diferentes lugares y hay algo que reclamamos las mujeres acá en Montevideo es este que después de las nueve de la noche los ómnibus a las mujeres puedan pararle en todos lados lo hemos reclamado en movilidad en tránsito en todos lados entonces quería preguntarles a ustedes eso otro de los temas que reclamamos es que los ómnibus accesibles son apenas una tercera parte por lo tanto que cuando hay una persona en silla de ruedas esperando un ómnibus que le puedan parar aunque no sea la parada porque si pierde ese ómnibus y más en la noche después no tiene otros y este como ya lo he reclamado en tantos lados me parece que contigo puede ser efectivo este este y en el caso de Nathalie preguntar si en la intendencia Canelones coordinaron con la secretaría de discapacidad por todo el tema de accesibilidad para los jóvenes muchas gracias capaz que para Gloria es la pregunta todos sabemos acá que la educación sexual integral forma parte de la ley de educación y que debería aplicarse efectivamente en todos los niveles primaria secundaria etcétera pero sabemos que no es así y no se aplica entonces la pregunta va como por ahí como para pensar no sé no creo que tenga o si la respuesta ojalá cómo hacer efectivo que realmente se aplique la educación sexual y hoy decían en otras mesas como bueno y que realmente sea obligatoria y que no sea opcional ¿está? y que sea con el nombre educación sexual con otros nombres que ven a inventar donde los gurises no se van a enganchar para nada eso por un lado y lo otro es una pregunta concreta yo ya lo había escuchado de Valeria el lunes en una jornada que estuve en Ciudad del Plata que se hablaba de estas capacitaciones para docentes o no docentes y me quedó como sonando de qué bien estas capacitaciones a quiénes se los va a capacitar con qué objetivo y cómo va a ser eso porque está bueno que nosotros por ejemplo trabajamos en la educación formal y esto no lo sabemos ¿está? entonces era eso ¿hay alguien por ahí? Buenas tardes retomando o enganchando con lo que mencionaron recién y habiendo tantos docentes acá mi pregunta es pensando en la formación permanente de los docentes esto que usted nombraba hoy de tanta formación si en estos temas de educación sexual esta formación permanente es obligatoria o es opcional y en el caso de que sea opcional como tienen el derecho a elegir si en realidad en su trayectoria educativa para ser docentes hay algo que esto se contemple porque si después de egresados es opcional bueno como para darles una base ¿no? y en realidad tengo la misma pregunta me surgió hoy hablando de cuando la pregunta de qué pasa con la educación sexual en la universidad no pude dejar de pensar qué pasa con los docentes universitarios y su formación en educación sexual sacando a los del programa que sería como medio obvio como el resto en esta casa a la que yo pertenezco qué está pasando con eso que no es parte de la mesa pero bueno fue una incógnita o sea una pregunta que ahora yo me estoy llevando de este encuentro y otra pregunta es que tú terminaste con la palabra derecho y ahí como que me quedo resonando de la última frase que vos dijiste qué pasa con las instituciones privadas las instituciones de enseñanza privada si hay algún tipo de contralor de que esto se lleve a cabo o que tengan los estudiantes niñas, niñas y adolescentes de instituciones privadas el mismo derecho que los que asisten a la pública de recibir formación en educación sexual gracias y yo quiero hacer una pregunta también retomando lo que hablaron hoy de la geografía porque creo que todas las personas que estamos acá en la sala estamos formados en geografía por lo menos dos años ¿no? estoy pensando bueno es más caro formar en geografía que en educación sexual la pregunta concreta es ¿cuánto pesa el tema de los recursos en los 20 años de no universalización real de la educación sexual y cuánto pesan otras cosas? bueno vamos a estar hasta mañana a las 5 de lata yo ya venía preparada porque a mí cuando no me interpelan los jóvenes me interpelan las colegas así que uno viene preparada quieren seguir el orden en el que como quieran como quieran acá es la compañera la libertad es libre es su plan perfecto este bueno coordinación con salud pública ninguna 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 en realidad capaz que lo que más se coordina son los equipos en los territorios concretos ¿no? que eso sí me parece que es importante destacar que los equipos son equipos comprometidos más allá de la definición política del del momento me parece que eso este no solo con salud pública sino con otros actores como son las referentes territoriales nuestras con las de INAO con las de mujeres o sea ahí hay como como la prioridad en la respuesta y en la necesidad de generar condiciones para el ejercicio de los derechos y ahí coordinan los equipos pero institucionalmente esa coordinación es difícil en el caso de salud por lo menos de nuestra parte es inexistente y sé que en el caso de la división salud ha tenido sus complejidades incluso sabiendo que las policlínicas de la intendencia necesariamente coordinan con ACE porque bueno son parte de los prestadores con respecto a movilidad nosotros tenemos este tema en la agenda tenemos un grupo de trabajo en el cual hemos tenido muchas reuniones muchas muchas reuniones la intendencia de Montevideo tiene definido impulsar esta política que nosotros le llamamos el descenso nocturno que es que en determinada franja horaria es para bajarse del ómnibus no para subirse las personas puedan pedir que se que se excepcione la parada y que se pare bueno eso está en diálogo existe un consejo de transporte de Montevideo yo he ido en persona a plantear esta propuesta en este consejo de transporte hay un movimiento de usuarios que capaz que está bueno como también acercarse a ese ámbito para que ellos también puedan como incidir acá la incidencia y el rol de la sociedad civil también es muy importante y hemos tenido muchas reuniones con las empresas y con el sindicato y bueno y ahí hay distintas tensiones que por un lado hay una comprensión y un compromiso con el tema y se comprende y después eso está atravesado por cuestiones vinculadas a lo que viven los trabajadores del transporte a la seguridad a otras distintas cosas y a cómo se implementa si tiene una parada nocturna si no tiene o sea estamos en una mesa de trabajo discutiendo mucho pero no hemos logrado destrancarlo y bueno y es un tema complejo pero que lo tenemos en la gente que seguiremos insistiendo hasta que suceda pero no es una definición que dependa exclusivamente de la intendencia la intendencia ya tiene definido impulsarlo como una medida y de hecho lo tiene arriba de la mesa del consejo de transporte y hemos tenido muchas instancias de diálogo tanto con las como con las empresas como con el sindicato lo de las personas con discapacidad también hay un un trabajo permanente de la secretaría de discapacidad con el departamento de movilidad y entiendo que es algo que está arriba de la mesa no sé bien cuál es la dificultad pero después cualquier cosa me contás cuando termine la actividad y traslado la inquietud y bueno y con respecto a cuánto pesan los recursos este yo creo que los recursos pesan pero no sé si es lo que más pesa la verdad que no no me parece que sea lo que más pesa creo que hay un tema de esto de la importancia de la sistematicidad y el acumulado me parece que que muchas veces se desacumula ¿no? en esto de los cambios de periodos de administraciones de los énfasis o sea en el caso de la intendencia tiene muchísimos años trabajando en estos temas y hubo momentos donde estos temas medio que habían desaparecido un poco de la agenda y bueno ahora por suerte están nuevamente con protagonismo y énfasis pero creo que que esto de la la integralidad de la política y la sostenibilidad y que y que efectivamente sea algo que impacte y que no sea una experiencia para 40 sino que sea algo que realmente se pueda sostener creo que no no necesariamente pasa por los recursos o sea los recursos son importantes pero creo que no solamente pasa por ahí creo que es eso que hay como impulsos por ejemplo ahora estamos tratando justamente con el UMPA hicimos una capacitación para todos los equipos de las policlínicas en el abordaje del tema del trabajo sexual ¿no? entonces capacitamos a todas las policlínicas bueno lo que tenemos que ver es que hacen las policlínicas con eso ¿no? o sea como que no me parece que hay una necesidad de ver todas las fases de la elaboración de la política y cómo se rodea cada una de esas etapas ¿no? o sea que bueno que la capacitación por sí sola no alcanza de cómo los equipos son equipos que también es cierto que están muy desgastados atendiendo unas realidades muy complejas esto de que bueno de que estamos en un contexto de mucha retracción del gobierno nacional en algunos espacios territoriales hace que por lo menos los equipos de Montevideo tienen que atender muchísimas cosas que antes no atendían y bastante solos con contextos de criminalidad y de que se sienten amenazados que se sienten poco cuidados entonces me parece que hay que rodear mucho más a los equipos concretos y pensar como las intervenciones de una manera más integral que no es una acción concreta sino que es algo sostenido y que tiene que estar metido de manera central en la política y no ser una acción puntual que hacemos esto ahora me parece que eso es lo principal bueno yo ahí como capaz que para seguir un poco lo que decía Solana porque en realidad creo que tiene que ver con eso con que para trabajar en estos temas no es estos temas esto es un tema central que cuando no lo trabajas tenés un montón de otros temas que te repercuten y que tenés que atender entonces creo que tiene que ver con eso con cómo se construye primero la institución hacia adentro porque por ejemplo nuestro caso implica la formación permanente de funcionarios y funcionarias de manera permanente que otras direcciones y áreas de la intendencia transversalicen con nosotros porque la juventud en nuestro caso y en todos los casos no es propiedad de un área es una parte de la población que tiene un montón de necesidades y de situaciones con las que hay que trabajar y eso no lo puede hacer un área eso es ciudadanía con la que hay que trabajar y creo que eso es como el chip también que las instituciones tienen que cambiar y lo otro esto que dice Solana tampoco es cuestión de un área o una dirección sino que tiene que ser un articulado también de otras instituciones y de otras organizaciones y de un acuerdo donde el Ministerio de Salud Pública los institutos el sistema de educación formal y no formal los gobiernos subnacionales la cooperación internacional todos puedan hacer sinergia con objetivos claros de cómo trabajar con la ciudadanía y darles respuesta con estos temas darnos respuesta con estos temas y con el tema de la discapacidad sí trabajamos específicamente pertenecemos incluso a la misma dirección general y se transversaliza por supuesto que hay mucho para hacer porque en esto que hablaba hoy de que la juventud siempre queda muy excluida cuando digo la juventud estoy metiendo en la bolsa una diversidad de formas de vivir la juventud no es la juventud son las juventudes tenemos juventudes rurales juventudes que quieren estudiar y no pueden juventudes que viven en los barrios y que no trabajan ni estudian juventudes que están privadas de libertad juventudes que están en situación de explotación sexual y de trata juventudes que están con discapacidad que tienen situaciones de discapacidad y que están quedando retraídos están quedando retraídos en sus casas ¿no? este circulan menos en el espacio público y eso tiene que ver con la falta de acceso a derecho entonces sí se trabaja con todos pero también es como hice Solana bastante solitos y cubriendo millones de cosas que tampoco nos esperábamos cubrir tan solitos y solitas y con el Ministerio de Salud Pública tengo la misma respuesta no no mi opinión la opinión que me merece es la preocupación de que un gobierno subnacional le haya costado tanto articular con un ministerio que es clave en los derechos de miles de personas en un departamento como el departamento de Canelones donde además creo que nosotros podemos tener diferentes concepciones de cómo hacer las cosas pero cuando uno gobierna gobierna para todo el mundo y específicamente al gobierno departamental y con el de Canelones le costó mucho incluso en época de pandemia articular para lograr los recursos en el momento que se necesitaba el propio gobierno departamental puso y dispuso espacios y lugares para que la gente se fuera a vacunar por ejemplo y estoy dando este ejemplo como algo muy gráfico después me consta que la propia dirección de salud en esta intendencia le ha costado mucho articular con pero tampoco sabemos con quién o sea ese es el nivel de poca cercanía que ha tenido el gobierno nacional con el departamental no en todos los temas ni en todos los ámbitos también hay que decirlo bueno con respecto a lo que preguntaban por allí sobre el tema de la formación docente en ese sentido la dirección de derechos humanos no tiene definición ni tiene potestad sobre el consejo de formación en educación si tenemos definición sobre acciones de prevención de promoción y en eso que es nuestro cometido hemos actualizado los protocolos como por ejemplo el protocolo de acoso sexual hemos instalado la comisión casas que es una comisión asesora a donde van a parar los casos que tengan que ver con el acoso sexual hemos digamos el protocolo los mapas de ruta de violencia para la prevención de violencia o el mapa de media el mapa de primaria que son guías que orientan cómo proceder frente a estas situaciones cuando ya están instaladas en ese sentido entonces cada uno de estos instrumentos incluso el plan STEM que tiene que ver con el acercamiento de las niñas y adolescentes a las ciencias y a la tecnología en el marco de poder tener en el futuro ocupaciones que le generen una autonomía económica que no las condiciona a soportar situaciones por ejemplo de violencia o puedan tomar decisiones sin tener esa dependencia económica entonces en todas estas situaciones o instrumentos que les mencioné si nosotros cumplimos con nuestro cometido que es capacitar capacitamos en el plan STEM articulamos con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y vamos al interior promoviendo que niñas y adolescentes de centros educativos del medio rural visiten institución institutos del Ministerio de Ganadería se acerquen a mujeres que están trabajando allí como técnicas porque todo esto es también un cambio o una desestructuración de mandatos culturales que están matrizados en el imaginario colectivo con los temas de cuidado miren nosotros tenemos una línea que es alimentación y no la abordamos desde el lado de la salud articulamos con otras instituciones del Estado pero es una ocasión para tratar cosas como por ejemplo el rol de la mujer de construir ese rol que la mujer tiene que ser la encargada de los cuidados entonces digo yo me puedo hacer cargo de las cosas que competen a nuestra dirección de derechos humanos que es eso sensibilizar tenemos un presupuesto de género por ejemplo a lo que te referías Pablo nosotros en la dirección de derechos humanos tenemos acciones que nosotros las ejecutamos en el marco del presupuesto de género y creo que eso es importante no sé si todas las instituciones del Estado o de los gobiernos departamentales tienen presupuesto de género eso nos permite a nosotros también ejecutar acciones y por supuesto que hay una cuestión que sí quiero remarcar y que nosotros nos hemos parado firmes en esto y es no más mochilas para el sistema educativo en el sentido que hay cuestiones que son responsabilidad nuestra pero otras que las articulamos con otras instituciones del Estado y algunas con muy buenos resultados por ejemplo con el INJU con ni silencio ni tabú que muchas de las situaciones de depresión y de riesgo de conductas de riesgo de riesgo de suicidio tienen origen en todas estas cuestiones que tienen que ver con la educación sexual y con la sexualidad en su abordaje integral si a mí me preguntan están satisfechos en derechos humanos uno nunca puede estar satisfecho porque en la medida que uno avanza en los derechos más derechos queremos tener reclamar y reivindicar entonces esto de la articulación en los territorios con los municipios con los gobiernos de cercanía con las instituciones que están en el territorio para nosotros es muy importante porque no se puede acceder a la educación si no están dadas las condiciones por ejemplo nosotros tenemos el programa de alimentación escolar que ahora también está atendiendo situaciones en educación media y es un programa que tiene 100 años entonces nos estamos haciendo cargo también de eso entonces si me dicen está satisfecha bueno hemos seguido manteniendo algunas cosas que pudimos mantener que estaban bien las hemos fortalecido pero siempre queda el sabor de que se pudo hacer más y saben que hay una cuestión que todos hemos dicho en estos tres días cómo abrimos puertas para incorporar en este abordaje a los contextos familiares porque es allí donde se producen la mayor cantidad de vulneraciones y de abusos y es allí donde sobre todo en los niños pequeños ¿verdad? que no no pueden discernir cuando están en una situación de abuso sexual entonces es allí donde todos y todas nosotros desde nuestras instituciones tenemos yo siento que tenemos en el plan nuestro de tu voz tu acción tu centro hay un mandato de abrir los centros educativos a las familias porque como ustedes decían hasta ahora parecía que el tema de educación sexual es del mundo privado pero pero repercute en la vida de la comunidad cuando esos derechos son vulnerados entonces traer a las familias empezar a tener talleres o estrategias para formar para informar para acompañar a la familia y que entiendan por ejemplo que tener un hijo adolescente no es un problema es una oportunidad entonces nosotros en ese sentido sentimos que como instituciones tenemos que mirar mucho más como atraer a las familias porque los jóvenes ya lo tienen claro incluso en encuestas que se han hecho los jóvenes reclaman que sean las familias los primeros lugares en donde ellos puedan ser contenidos y ser atendidos y poder establecer ese diálogo así que no sé si satisface la respuesta nuestra pero va por ahí gracias bueno muchas gracias Gloria Natali y Solana previo a terminar unas palabras de Alejandra gracias Marce disculpen que pedí así como el micrófono porque hubo dos preguntas que me provocaban un poquito entonces quería dije no no me voy a caer acá me parece es importante una la colocó acá la compañera y tiene que ver con nuestra propia casa que es la Universidad de la República hoy hablábamos con Pablo bueno en qué medida perdón la Universidad asume ese compromiso de formar a sus profesionales en la agenda de salud y derechos sexuales y reproductivos y educación interna de la sexualidad y realmente ahí está mejor y realmente yo creo que la Universidad en ese sentido tiene un rezago muy importante muy importante y no es por esta facultad esta facultad tal vez es la que hoy lo decían los jóvenes es la que más se destaca en esa materia en respecto a otras facultades de la Universidad de la República pero aún así celebrando 25 años habiendo curricularizado estos temas de manera obligatoria en la formación de los psicólogos desde el año 2013 aprovechamos esa ventana de oportunidad que nos dio el cambio del plan de estudios para incorporar una unidad curricular obligatoria en el ciclo inicial de la formación que es género y derechos humanos y luego un amplio repertorio de materias que tienen lugar a lo largo de la formación que son sí en ese caso adoptativas pero que tienen contenidos relacionados con la educación interna de la sexualidad y con la salud y los derechos sexuales y reproductivos ¿es suficiente? creemos que no pero debe ser de los colectivos profesionales los que tienen formalmente por lo pronto curricularizados estos temas el resto de las formaciones tienen como hoy se decía algunas oportunidades optativas no hemos logrado correr esa aguja en el resto de las currículas de formación de grado y tampoco hemos cumplido con el mandato de la ley de educación ni con el mandato de la ley 18.426 de defensa de la salud sexual y reproductiva de ofrecer la formación de especialización en salud y derechos sexuales y reproductivos que es una responsabilidad de que nosotros asumimos como una como una una deuda si uno dice que pasa raya de estos 25 años ¿qué es lo que no hemos podido concretar? hemos dado un montonazo de cursos un montonazo de cursos pero no hemos logrado aún ofrecer un diploma una especialización en estos temas y ese es un debe que tenemos como Universidad de la República la universidad avanzó de manera importante pero obviamente sigue teniendo sus sus este sus dificultades sus controversias en las políticas institucionales en lo que llamamos la institucionalidad de género entre la Universidad de la República es tal vez de las instituciones públicas que más avanzó en esto ¿es suficiente? no, no es suficiente tiene no igualmente hay muchos problemas pero ha avanzado tanto a nivel central como los distintos servicios avanzó en el nivel de curricularización de los estudios de género más que de los estudios sobre sexualidad bastante más pero igualmente es insuficiente hay muchas facultades que esto son temas totalmente marginales testimoniales avanzó en en posicionarse en el diálogo con otros actores en esta agenda es decir en incidir en la política pública bueno siempre la universidad es un actor de referencia que puede ser más o menos tomado en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de definir o tomar decisiones en materia de política pública y mantiene un diálogo social más o menos también sostenido en estos temas con diversos actores entonces estamos en ese escenario digo respondiendo a la pregunta de dónde estamos bueno estamos ahí y ahí es un problema es un problema porque no podemos vivir capacitando todo el tiempo con cursitos a los profesionales si hay una cuestión de la formación permanente que es muy importante pero necesitamos formaciones permanentes que no sean un curso dos cursos otra vez un curso hay un curso de educación sexual es como a veces tengo la sensación de que otra vez empezamos con las cuestiones básicas los contenidos los repetimos desde hace 30 años empezamos otra vez con lo mismo contenido entonces que también hace que necesitamos siempre nivelar y después podemos ahí recién empezar a profundizar colocar otros temas que nos desafíen los modos de pensar los problemas de construir nuevos problemas ahí tenemos un tema la segunda pregunta fue la que planteó Luis respecto al Ministerio de Salud Pública y yo en eso quiero tener una respuesta como bastante concreta porque yo creo que acá en estos en esta mesa hay tres actrices digámoslo así este de gobierno vinculadas a actores de gobierno nacional y departamental que han sostenido no sin dificultades pero llevar adelante estas políticas el Ministerio de Salud Pública respecto a la educación sexual y a los temas de la agenda de salud y derechos sexuales y reproductivos ha sido no solamente un ausente ha tenido un discurso antiderechos y yo en esto quiero ser muy claro y ha sido una enorme dificultad nosotros hemos hoy hablábamos del proyecto Si yo fuera Juan ¿no? el proyecto Si yo fuera Juan logró el consorcio en un contexto de pandemia en un contexto yo lo dije no sé si fue ayer o antes de ayer o a esta altura en un contexto de pandemia en un contexto de cambio de administración de gobierno el proyecto la idea del proyecto había empezado en el 2019 con otros actores logramos generar un lazo de actores muy importante la ANEP el Ministerio de Cocina y Cultura hace la Intendencia de Montevideo la Intendencia de Río Negro y Nau en este contexto porque en todas esas instituciones fuimos encontrando actores sensibles comprometidos que sabían que era importante sostener esta agenda y colocaron lo que pudieron para poder hacerlo lo que pudieron el Ministerio de Salud Pública no lo pudimos meter para dentro del proyecto y si ustedes miran los logos es el único actor importante a nuestro criterio que no está aliado en ese proyecto y esto tiene que ver con visiones no es con prioridades tiene que ver con visiones y creo que en ese sentido en ese sentido en esa política pública en particular si yo la miro desde una perspectiva de estos que ha pasado en estos últimos años nosotros veníamos de una estrategia nacional e intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes que nos nucleaba a la udelaria a todos estos organismos y a y de nivel nacional y departamental que lideraba en su momento el Ministerio de Salud Pública en alianza con todos estos actores y que se desmembró y que lo que lo hizo en cada actor por su parte hace ANEP las intendencias fue desarrollar su propia estrategia entonces si Luis hubo problemas y hay que saber decirlo porque si no me parece que bueno que cada quien se haga cargo como dice Gloria de lo que hace y de lo que no hizo y me parece que es importante yo me quedo como con el espíritu tranquila si yo les comparto que nosotros tuvimos esas dificultades y que esta es nuestra valoración de esa política en particular en el marco del análisis del Ministerio de Salud Pública bueno muchas gracias le quiero responder a ella lo que dije en Ciudad del Plata lo que dije ayer yo siempre paso chivos que puedo porque como sé que hay problema de comunicación lo que se está haciendo con el curso es en mayo de este año la ANEP publicó su documento de referencia las orientaciones de educación en sexualidad a partir de ahí nos pusimos a trabajar en una propuesta de formación para educación inicial primaria y media esa propuesta para que pueda ser rápida porque es rápida en el sentido de que son muchos docentes la estamos trabajando con Plan Segual para que sea un curso auto asistido en Plataforma Crea es decir es el documento orientaciones es un documento pero que cada concepto o página de ese documento tiene mucho más para decir entonces para que no quede en ese documento poder hacer una formación sobre lo que dice el documento de las orientaciones no es un curso de educación sexual es un curso de las orientaciones que da la ANEP para implementar la educación sexual en eso estamos las instituciones que nombré ayer estamos trabajando esperamos y está todo previsto para que ese curso empiece en octubre con cortes porque más allá de que es Plataforma Crea si todos los docentes se meten al mismo tiempo explota la Plataforma Crea me imagino entonces claro entonces vamos a ir por camadas y dando tiempo para que lo terminen y estamos en un proceso de creditización para que tengan certificados los docentes que aprueban y eso se le aporte créditos hay un curso para inicial y primaria y hay un curso para media que tienen cosas muy parecidas lo que no tiene parecido es la población entonces tiene foco en infancia y foco en adolescencia entonces la idea es arrancar en octubre los primeros van a ser en el caso de media ya está definido los referentes de educación sexual y los docentes de la materia en la UTU en el caso de primaria como es un mundo gigante está se está ahí está y gloria ahí tratando de definir cómo empieza primaria pero después van cascada porque la idea es que lo puedan hacer todos y todas no solo los que se encargan de la educación sexual el de historia lo quiere hacer que lo haga el que sea los ascriptos lo quieren hacer que lo hagan esa es la idea y apurarnos ante el primero de marzo que todo el mundo entra ahí porque como las cosas cambian no esperamos que está en enero a full haciendo el curso y en febrero no la idea es eso va a quedar ahí y van a poder ir haciéndolo en camadas así camadas así que pero todavía no salió la convocatoria por eso no te enteraste soy yo que ando pasando los chivos pero cuando salgas en tienda haciendo honor a la tiranía de mi rol que anuncié desde el comienzo vamos a tener que terminar la mesa retomo parte de lo conceptual que decía Valeria en torno a que hay mucho más para decir se dijo mucho y hay mucho más para decir todavía y por supuesto nos quedamos con ganas de seguir la discusión pero si no no tenemos tiempo para el coffee que vamos a tener 10 minutos y media exactamente vamos a seguir con el cronograma porque como les dijimos si no hay gente que pierde el ómnium eso es muy importante es por la gente que tiene ómnium tratar de ser puntuales si no y le damos un aplauso nuevamente a la mesa muchas gracias perdón yo no iba a olvidar capaz que te engañé como si Valeria estaba diciendo lo que tenía que decir que yo me había olvidado muchas gracias disculpen por la tiranía Marcela es horrible gracias gracias Gracias. 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 Sí, yo tengo Yo te diría que Empieza Y como que la gente Va entrando Bueno, les vamos a pedir a la gente Que está afuera, si escucha Que se sumen porque tenemos que Que iniciar La entrega de premios Y hay gente que se eleva el ómnibus Para el interior Entonces La idea es comenzar Es un poco fuerte comenzar con cuatro Bueno La idea es Empezar entonces Con este espacio De entrega de premios También avisar Que cuando termine la entrega de premios No se va a poder hacer El coro que estaba previsto Porque Bueno, por lo mismo que Que se fueron un poco los tiempos Y hay gente que se tiene que ir Para el interior Quedará para otra oportunidad Entonces Esto lo vamos a hacer así En primer lugar Nuevamente agradecer Y reconocer a todos y todas Que se presentaron Que plantearon Sus prácticas Que compartieron Lo que hicieron Y decirle que estamos Muy No sé Hemos quedado Muy contentas Muy contentos Con el espacio Que tuvimos Con el intercambio Creemos realmente Que estuvo buenísimo Estuvieron excelentes Todas las presentaciones La idea entonces es Les voy a presentar Al jurado Que ya un poco Los presentamos Ayer Ellos van a hacer La entrega de premios Y antes Después también Les vamos a dar Un par de anuncios Vinculados A esta entrega El jurado Estuvo integrado Por Bueno, acá están Como trabajando Como locos ¿No? Una cosa así como Sin como Sin como Vale Sin como Diego Rossi Que bueno Con quienes ya lo presentamos Ayer en la línea de tiempo Actualmente integrante De Flaxo Argentina Pero Diego Fue coordinador Del programa de educación sexual De la ANEP Durante mucho tiempo Este Are Izquierdo Char Bien Mi noruego Anda bárbaro Y Él es analista Este De la OPS Este OMS en Uruguay Este Y bueno Que tiene una Extensa trayectoria En estos temas Y que ha llegado al país Hace algunos meses Ana Monza También Psicóloga Quien tiene una Extensa trayectoria En el tema Actualmente trabajando En Amnistía Internacional En los temas De educación sexual En el diploma Del CLAE En los temas De educación sexual Y también integra Este La dirección integral Del estudiante De secundaria Y Patricia Piris Que no está Que es maestra Que es maestra directora De la escuela Atlántida Pero Patricia Tiene una inmensa Trayectoria En educación sexual Y fue quien Fue la referente De educación sexual Para primaria Inicial En el periodo pasado Y que hoy Y que hoy está En algo De los comités De ciencia De no sé qué O esas cosas Que también Clubes de ciencia Entonces no podía venir Este Otra de sus pasiones Entonces Como dijimos Son ellos El jurado Ellos que decidieron Y ellas Pero dos cosas Además de Para quienes Hayan sido seleccionados O quienes ganen Tenemos una plaquita Y demás También para nosotros Era importante Que todos Y todas Se llevaran algo Un premio Entendíamos que había Que premiar Todas las prácticas Me imagino que no fue Un trabajo sencillo El del jurado Para nada Este Entonces le vamos a dar Un premio a todos Los vamos a nombrar A todos Después que Se haga la entrega De premios Y ese premio Es algo que en realidad Le pedimos iniciativas Fue algo como De las iniciativas sanitarias De la semana pasada Ustedes vieron La presentación Del trabajo de iniciativas Que una de las cuestiones Que tiene Es una caja lúdica Que esto que decía Lucía hoy Cuando me dijo Puedo decirlo Y le dije No Así no sacaba La novedad Este Y que está en esta construcción Entonces le dijimos Bueno y no La semana pasada Le dijimos Ustedes tendrían Algunas cajas Para que todos Se lleven un premio Este Porque sabemos Que hay una entrega Estratégica De esas cajas Que las tienen contadas Este Y el Y tallera Si alguien les gana No le sacan el premio Y si ganan ustedes No es por las cajas Es decir Quiero aclarar eso Pero les pedimos Esas cajas Tenían algunas No tenían 23 Entonces dijimos Financiamos la que Hacemos una edición Y para que todo el mundo Tenga su caja Así que todo el mundo Se va a llevar Esa caja de iniciativas Por la donación Y porque Luzpa es una agencia Que se toca el corazón Y puso la plata Para la caja Y porque Los que hacen las cajas Dijeron Vamos a trabajar Sabio y domingo Haciendo la caja Para llegar al jueves ¿Está? Bien Y además Todas las prácticas Van a ser publicadas En una publicación El año que viene No vamos a trabajar En un libro A fin de año Porque estamos todos Con el cerebro frito Pero el año que viene Retomaremos contacto En febrero Marzo Para que puedan Cada una de esas prácticas Que fueron escritas Para un concurso Podamos escribirlas O retocarlas Para una publicación Este Que será lanzada El año que viene Y que será entregada También a quienes Asuman el primero de marzo Para que vean Todo lo que Se ha estado haciendo Dicho esto Les doy la palabra Al jurado Muchas gracias Buenas tardes Para todas Y para todos Compañeros Del jurado Como sabemos Que hay poco tiempo Igual Más cerca Más cerca Y más rápido No me digan Ustedes dos Más rápido Porque lo que hablan De rápido Estas personas Es impresionante Bueno Entonces Arrancamos El primer premio Vamos a llamar Acá Adelante Al primer premio En la categoría Educación secundaria Luciana Urbels Y Andrea Iturburúa Seguro que sí Seguro que sí Feliz Ah sí No Ah bueno Bueno Esto es Bueno Seguramente Ya conocen La práctica Ya han hablado Ya han contado Me parece Me parece En lo personal Bueno Me toca a mí Entonces quiero hablar A título personal Me parece Me pareció estupendo El involucramiento De todas las organizaciones Que participaron Esto de romper los muros Las fronteras Del liceo Pero que el liceo Fuera el impulsor Ese involucramiento Desde lo que cada quien Puede dar Y puede hacer Y el protagonismo De los chiquilines Y esto de poner En acción El trabajo En educación sexual Y focalizado En lo del condón Que eternamente Va a haber que seguir Trabajándolo siempre Así que bueno Felicitaciones Y sigan adelante Me indican todo Por suerte Es por el orden Ah perfecto Bueno Muy bien A mí me Hay que presentarse Claro Bueno A mí me tocó Este Presentar el otro Primer premio También De De educación Secundaria Me siento como En los Oscars Y el premio es Disfrutalo Diego Sí Bueno Y entonces El premio es Para el liceo 36 Y liceo 66 Ivo Y Parque Tejano Para Jimena Caridad Y Mariana Caridad Bueno Las compañeras Presentaron Una propuesta Que se llama Vitaminas Para prevenir La intoxicación Por amor Nos pareció Muy interesante Primero El tema De que Proponen Superan El tema De violencia En el noviazgo Y hablan De violencia En relaciones Sexoafectivas Cuando superamos Esta concepción Del noviazgo Y también Hay Un fundamento Teórico Muy sólido En la propuesta Hay una propuesta Hay una propuesta De evaluación Basada en la teoría Del cambio También Muy Muy interesante Y también Hay una apuesta A que realmente Todas y todos Lleguen A ese material Con todo el tema De la accesibilidad Que realmente Nos pareció Muy muy interesante Y además Con unas condiciones Para replicarlo Realmente interesantes Así que Para nosotros Fue un placer Leer esa propuesta Muchísimas gracias Bueno ¿Se me escucha? Sí Seguimos Con el primer premio De la categoría Educación primaria A Sergio Fiorini Micaela Gerla Y Laura Diceñi Por la propuesta Educación de la sexualidad Y afectividad Gracias Si Si Gracias 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 Si Gracias ¿La Tienes ¿La Tienes Perdón? Ah La Tienes No Ahí Y Pero hay que explicar un poco el porqué, ¿no? Sí. Siguiendo un poco esto, se vio cómo se trabaja la EIS como algo íntegro a las funciones de la escuela y han demostrado comprensión sobre diversidades, identidades y experiencia de trabajo con jóvenes no binarios o CIS. Seguimos con el primer premio, la categoría de educación no formal, que va a Fernanda Cabrera, Eva Luna Laor, Lucía Van Veltogen, por la propuesta Sexualidad sin Fates. Gracias. 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 Muy bien. La gran Patricia Pibel. Por favor. Por favor. Por favor. Mejor custodia imposible. ¿Querés? 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 Dale, vamos a hacer distinto. Ah, está, dale. ¿Querés? Y bueno, seguimos con la mención especial en la categoría de educación primaria a la señora Cecilia Estaf, Florencia Ríos, Lucía Fachelo, Eliana Sellanes, por la propuesta Educación Integral de la Sexualidad. Gracias. 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 La práctica que nace y se desempeña en el Colegio San Juan Bautista se consideró valiosa por la institucionalización de la EIS a lo largo del tiempo ya que llevan más de una década en funcionamiento. Se valora también el involucramiento del alumnado en la indagación de intereses y objetivos ambiciosos y amplios. Una pequeña sugerencia del jurado es considerar un mayor abordaje en términos de inclusión y diversidades. Muy bien. Bueno, mención especial, la categoría educación secundaria para María Margarita Tricabelli, Selene Guerra y Jessica Silva. ¿Están? No están. Patricia, te damos otra mención especial, Patricia. Ah, no, esto es de, perdón, esto es UTU. Esto es UTU. Esto es UTU. Esto es UTU. Muy bien. Y el otro, y el otro, la otra mención especial es para un viejo conocido que hace mucho tiempo transita en los temas de educación sexual en el interior. Carlos Fontes, Sandra Acevedo, Valentina Alonso, Silvana Suárez, Diego Alonso Rodríguez. Se están peleando por venir. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno. Me acompañaron. Muy bien. No sé si quieren la foto. Foto, foto, foto allí. Todo, parecemos. Es al frente, es al frente. Bueno, la propuesta del Liceo Rubino, de este grupo de docentes, trabaja todo el tema vinculado al origen de la construcción del género. Ahí lo que valorábamos era el fundamento teórico probado y conocido. La permanente reflexión sobre los estereotipos de género y la construcción política de nuestros cuerpos. Y lo que no veíamos, y eso es lo que queríamos sugerir, era pensar alguna propuesta de evaluación que pudiera sistematizar esta propuesta. Nos parecía que eso era como lo que podría avanzarse para cerrar esa propuesta. Muchísimas gracias. Y bueno, la menciona especial en la categoría de educación no formal va a Noelia Belén, María Guillot, Victoria de Sousa, Eugenia García, Mayra da Silva y Noel Abaz. Por la propuesta, desafío, igualdad. Bueno, le damos un aplauso. ¿Hay más menciones? No, no hay más. Está. Entonces vamos a nombrar a las otras personas, equipos que participaron. Vale. Y... Y les vamos a dar la caja y les vamos a dar un aplauso por haberse presentado. Dale, Bárbaro. Gracias. Tenemos a Sandra Cabrera y Mariana Pírez, Pírez, perdón, del Liceo IMO, de Florida. Bueno, Claudia Scarabino y María Noel La Paz, del Liceo Número 2 de San Carlos. No, no vinieron. Seguimos. Todo muy maldísimo. Estela Raquel Fernández Márquez, del Liceo 39, 48 y 62. ¿Está? Ah, bueno. ¿Qué situación? A ver, si... Espera, la foto y la foto, entonces ahí sin foto, porque esto pasa para la fe. Bien, tenemos a Vanessa Lezardo y Nathalie Martínez del Centro de Educación y Cuidados Los Indiecitos y del Liceo Número 2 de Colonia ¿Están? Qué pena, Patricia Lequian, Basulto, Maya González Bianca González, Trinidad Esteves y Bautista González del Liceo de San Jacinto ¿La gente de San Jacinto no está? Está Después tenemos a Bueno, el aplauso Tenemos a Ana Catalina Dufo Giacobucci del Liceo Número 57 ¿Dónde está? ¿Estaba recién por acá? Bueno, un aplauso para Ana Catalina Después tenemos a Florencia Corena y Jessica Falero del Liceo de Fray Marcos ¿Están por acá? A ver No sé cómo va a ser Una caja de voz Bien, y después tenemos Tenemos a Eugenia Barbosa Julia Córdoba Luciana Mainero y Florencia Saralegui que son de el Convenio de División Salud y el Centro de Experimentación e Innovación Social de Facultad de Psicología son compañeras de la casa les daremos nosotros el 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 certificado También tenemos a Luciana Pérez y Irvina Sosa y Analia Falero del Liceo de Soca Que tampoco viñe Bueno Después tenemos a Luciana Urbel Educación Internacional en el marco del Café Ultrella Ah, sí Es del interior No, viene No, no Y después tenemos a Carla Pena del Liceo 74 Carla Bien, Carla Ay, Carla Menos más Fotos, fotos, fotos Foto Cómo no Gracias Bueno Y ahora ¿Quiénes merecen un reconocimiento? ¿Quiénes son? Agradecerles muy especialmente el dedicado trabajo que tuvieron en poco tiempo porque ustedes no sé si saben pero bueno hubo 10 días para que ellos pudieran revisar las 23 propuestas y bueno evaluarlas en base a los criterios que habíamos previamente definido y difundido y comunicarnos en un tiempo razonable que nos permitiera hacer el premio hacer los certificados y bueno y convocar y organizar también el programa del evento entonces para ellos va nuestro certificado que vamos a darles con Pablo y con Valeria este es para Are Izquierdo ¿Ves? Con el correspondiente Regalitos Es una cajita no es una caja ¿Tenés ahí? Ana Monza Tenemos a Otra gran amiga de la casa Ana Monza Nuestro querido Diego Rosy Tomás Y a Patricia le estaríamos dando yo quiero decirles una cosa yo estuve atrás del jurado y a los 10 días yo tenía una planilla de Excel llena de números pero llena de números porque ustedes saben estaba publicado habían 9 criterios de evaluación y ellos evaluaron criterio por criterio en cada propuesta hicieron cuenta un trabajo realmente yo sinceramente esperaba que no me iban a entregar a tiempo yo pensé eso yo les voy a decir que son 10 días pero no van a llegar y por suerte no solamente llegaron sino que lo hicieron muy profesionalmente y como les decía ya voy a cambiar mi promesa no va a ser esta noche que les llegue el mail la evaluación va a ser el lunes porque esta noche no voy a hacer nada pero el lunes le mandamos a cada una de las propuestas la evaluación cualitativa que hizo también el jurado de cada una de las propuestas así que muchísimas gracias por el gran trabajo que hicieron entonces vamos a sí nos vamos nos vamos con las manos con muchos pebalitos María bueno ahora sí adelante dejé mi cartera en algún lado con mis notas un segundo en algún lado tengo mi cartera no sé dónde qué pasa ahora sí estamos llegando al cierre de dos muy intensas jornadas de trabajo queremos agradecerles muy especialmente bueno a todas las personas que nos han acompañado en estos dos días a quienes se trasladaron desde el interior del país también a quienes han venido de distintos lugares de Montevideo han sido dos jornadas muy intensas creo que hemos aprendido mucho de lo que hacemos de las buenas cosas que hacemos nos hemos sorprendido por momentos nos hemos emocionado cuando vimos la línea del tiempo y algunos de nosotros hace muchos años que estamos en esa en esta en este camino en esta batalla también porque algo de eso tiene y y en este momento de cierre para nosotros es muy importante porque venimos de tres días de intensa actividad muchos de ustedes saben que el miércoles tuvimos la presentación en Uruguay de la cátedra UNESCO de igualdad de género y masculinidades con la profesora Lojan en la sala Mayolo de la Universidad de la República y al otro día de mañana estábamos acá entonces en primer lugar un agradecimiento también a todo el equipo del programa de género que trabajó y trabaja porque todavía tenemos algunas otras actividades para concretar muy intensamente con mucho compromiso como ustedes ya se imaginan ¿no? articulando lo que se hace para que esto salga de la mejor manera posible junto con las tareas regulares del trabajo junto con los cuidados las tareas de cuidados en las familias es decir nada para ¿no? es todo al mismo tiempo entonces en esto hay un enorme esfuerzo de cada una cada uno de los compañeros del programa lo sabemos muy bien pero sin todo este equipo que ustedes ven aquí atrás que yo los presenté el primer día no sería posible no solamente haber organizado este encuentro sino tampoco sería posible los 25 años de trabajo que tenemos para nosotros es muy muy emocionante también este cumpleaños de un cuarto de siglo algunos de estos compañeros compañeras han llegado más en los últimos tiempos otros tienen ya muchos años o más años pero hay un denominador común que nos identifica como equipo y es el compromiso y la muy buena energía que allí circula y que eso hace posible lo que hacemos y la calidad de lo que hacemos para nosotros este concurso es una muestra creo que hoy o ayer fue Patricia en un momento que dijo y todas las que no se han presentado es una muestra pequeña muestra pero muy significativa de lo que se hace en nuestro país muy habitualmente poco visible y también por lo tanto poco reconocido la posibilidad de tener una excusa de un premio es a los efectos de estimular de incentivar que bueno que nos animemos a compartir lo que hacemos que aprendamos de las mejores prácticas que los obstáculos que encontramos en el camino los podamos socializar porque de eso aprendemos todas todos no solamente de los errores o de los obstáculos también aprendemos de las de las buenas cosas que haya lo que en otros campos decimos una fertilización cruzada ¿no? horizontal que logremos ese esa comunidad de educación integral de la sexualidad entonces por aquí en estos dos días tendremos tiempo luego de ir decantando todo lo que sucedió ¿no? porque hay que fue mucha mucha información mucha experiencia compartida y hay que darse tiempo a decantar ¿no? porque no vamos no tenemos la pretensión hoy aquí de hacer ninguna síntesis porque sería imposible y injusta pero solamente decirles que por este espacio en estos dos días circularon ideas que se han gestado desde la sociedad civil que se han gestado desde las políticas públicas que se han gestado desde el ámbito académico que se han gestado desde movimientos sociales que hemos buscado poner en diálogo conocimiento que se produce en el campo académico con el conocimiento de la experiencia y con las intervenciones y las políticas públicas los programas algunos de nosotros hace muchos años que estamos en estos ámbitos en este diálogo de actores que ha tenido mejores momentos peores momentos en 25 años imagínense hemos transitado por aguas turbulentas en distintos momentos aguas más pacíficas en distintos momentos pero hemos aprendido a a dialogar a construir a intentar construir colectivamente porque de eso se trata lo han dicho en más de una oportunidad estos dos días creo que todos quienes estamos acá estamos profundamente convencidas convencidos de que necesitamos más y mejor educación sexual y tenemos para ello distintos fundamentos distintos argumentos y distintas evidencias que nos enseñan de que esta es una estrategia que necesitamos potenciar y por eso nos parece muy relevante que tengamos un una mirada de futuro miramos los 100 años ¿no? y precisamos mirar donde nos queremos ver dentro de 50 años yo creo que hace 10 años muerta dice yo también pero yo te decía una cosa bueno la esperanza de vida en nacer yo te quería decir una cosa Valeria Ramos te vas a reír cuando te digas esto hace 10 años tú me dijiste estábamos presentando estábamos presentando el segundo tomo de adolescencia y sexualidad ese es un libro que ustedes tal vez lo conocen tapa roja tapa nara celeste son dos tomos el primer tomo va de 1995 al 2004 lo publicamos en el 2005 el segundo tomo va de 2005 al 2014 lo publicamos en el 2015 y lo presentamos en esta misma sala y ahí dijimos bueno dentro de 10 años tenemos que hacer no vamos a estar estamos deprimidas no bueno acá estamos el año que viene tenemos que hacer este libro de los 10 años ¿no? quiero decir con esto que bueno hay que tener una mirada puesta hacia adelante entonces tenemos que imaginarnos que queremos de acá a 50 40 años no a 2 a 5 porque hay inestabilidades ¿no? ya sabemos en estas agendas no es lineal en casi ninguna entonces hay que mirar mirada lejos abierta siempre digo miremos hacia lo más lejos que podamos entonces ¿a qué viene esta cuestión? viene que y con esto voy a decir dos cosas que me parece una es una idea y otra es un anuncio que se lo voy a dejar a Pablo porque él es el coordinador de este programa la idea es que a mí me parece que así como en algún momento tuvimos una estrategia nacional e intersectorial de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia este encuentro mostró que lo que nosotros precisamos es una estrategia nacional e intersectorial en educación integral de la sexualidad y que para ese camino tenemos que trabajar para generar una estrategia que nos articule en una política fuerte a todos que obviamente tendrá sus expresiones en el sector educativo en el sector salud en los territorios en los departamentos pero que lo que hoy y ayer vimos fue un repertorio de prácticas de intervenciones en distintos contextos y atendiendo a esa diversidad de adolescentes y sus necesidades de niños y sus necesidades de familias y sus necesidades que no pueden recaer exclusivamente como de hecho no recaen en el rol del sector educativo exclusivamente entonces imaginémonos trabajando en esa dirección aprovechando los próximos años con un cambio de administración sea cual sea trabajemos en esa dirección de impulsar una estrategia articulada que nos permita también articularnos a quienes trabajamos en esta agenda y no que no nos pase que nos que trabajemos de manera fragmentada o desconectada cuando lo que hacemos necesita de la interlocución de quienes estamos haciendo en distintos lugares y con distintos niveles de responsabilidad en distintas instituciones y con distintas metodologías y esa riqueza es la que nos va a dar la potencia para poder sostener y que no vuelva a pasar que esta agenda caiga como en determinados niveles de invisibilización o en desjerarquización o en desprotección porque en la medida que haya un un colectivo importante de actores de actrices que lo sostienen que lo acompañan que la alimentan que la empujan y bueno es mucho más difícil que hagan que quienes no quieren que esto suceda lo hagan a un costado entonces esa es nuestra nuestra nuestro compromiso y esperemos o nos gustaría que ustedes también lo tomen como propio y tratemos de trabajar conjuntamente colectivamente en esa dirección dicho esto es una idea propuesta si se quiere y tenemos otra que también queremos compartir y después le damos la palabra a María en realidad para hablar de esto otro en realidad es casi una vida pero pero quiero retomar alguna cosa que tiene que ver con el encuentro quiero hablarle a ustedes que están acá presentes yo creo que las personas que tuvieron más tiempo acá durante estos dos días pudieron sentir algo que a mí hace un rato que no me he pasado no sentía con respecto a este tema que es la cercanía con la gente que trabaja y no es lo mismo que dar un curso hemos dado muchos cursos en muchos lados y he estado en contacto incluso con algunos de ustedes y no es lo mismo que esta cuestión del encuentro y de poder hablarse verse encontrarse que de hecho la gente que permaneció mucho acá tuvo la posibilidad de conversar con los demás escuchar y uno podría encontrar ciertas continuidades yo creo que hay algo voy a decir algo que va a sonar raro al principio no nos está juntando necesariamente la educación sexual aunque parezca un contrasentido porque nadie vino a decir que la educación sexual era interesante porque era una materia linda todo el mundo centró las necesidades vinculadas a la educación sexual en justamente la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes en los problemas incluso adultos también en los problemas entonces que lo que nos junta finalmente es la preocupación acerca de mejorar las condiciones de vida en este caso en el área de sexualidad que es de las áreas que más tiña el resto de la vida de la gente entonces tenemos una preocupación como sincera respecto a las condiciones de los chiquilines ¿no? ¿a qué viene esto? porque acá nos encontramos encontramos escuchamos a los propios gurises hoy cuando cuando hablaban decían bueno hay algunos matices ahora hablan de consentimiento y hace 20 años de negociación sexual pero las cosas que están diciendo no son tan distintas a las cosas que decían los adolescentes cuando nosotros trabajábamos acerca de las necesidades es decir esas necesidades siguen estando ahí y además estamos avanzando en identificar los problemas que esas necesidades no cubiertas generan después en la vida cotidiana pero no como una estadística sino como una historia real y concreta de cada uno y eso se encuentra y uno lo puede sistematizar cuando se encuentra entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? como dice Dale bueno vamos a hacer una estrategia intersectorial intergaláctica ¿no? pero tenemos que convencer gente y a mí una cosa que me me pasa cada vez que estoy en contacto con la gente de la educación con la gente que está en territorio y pueden contar es es tan evidente en cada una de las declaraciones de la gente que trabaja con la otra gente que esto es necesario voy a poner capaz que el caso más tremendo cuando trabajaba en las escuelas y me hacían y iba escuela tras escuela escuchando casos de abuso sexual infantil y cómodo ¿no? yo decía ¿cómo es que esto no logramos que se transforme en un tema de agenda país? porque son relatos sueltos que cada uno va escuchando y los que circulamos el encuentro sirve entre otras cosas para que esos relatos sueltos empiecen a agarrar otro cuerpo bueno mira gente de todo el país gente de distintos sectores gente que trabaja en territorio que trabaja en las escuelas que trabaja en los liceos que trabaja en colegios privados que está viendo los jóvenes que están viendo las mismas cosas y ahí uno va generando una capacidad de no solo masa crítica sino también de reclamo sistematizar el reclamo yo creo que hoy cuando preguntaba acerca de los recursos no es un tema de recursos gente no es caro esto no hemos tenido necesariamente toda la capacidad para hacer un buen reclamo de advocacy y lograr otro tipo de cosas aquí viene todo esto yo creo que hay gran parte de esto que se logra en los encuentros y por eso habíamos hablado con Alejandra de que esto nosotros ustedes saben festejamos nuestro cumpleaños cada cinco años y cada tres años hacemos encuentros pero estábamos viendo no podemos hacer tres años no podemos estar de acá a tres años haciendo esto creo que esto fue un lindo piloto lo que hicimos hoy que nos quedó precioso pero creo que tenemos que hacer algo el doble de grande el doble de organizado con más gente incluso en la organización ¿no? que este eso sería buenísimo que esta vez cayó bien exclusivamente del lado del AR pero pensar el año que viene en el marco de esta idea de generar una estrategia pensar un encuentro doble de compartir prácticas y de proyectar proyectar líneas estratégicas así que lo que le queremos anunciar es que este primer ¿saben que la palabra primer encuentro se la pusimos hace una semana? habíamos dicho encuentro no vamos a poner primer encuentro porque puede haber otro y nunca pensamos que una semana después estábamos diciendo el próximo es el año que viene y es el año que viene porque es el año que va a haber presupuesto que no importa quién gane hay una serie de cosas que van a suceder el año que viene así que nada la idea es agradecerles inmensamente por haber y vamos a hacer el interior ¿está bien? se le acaba de ocurrir a Alejandro pero lo vamos a hacer se le ocurrió a Valeria Azurrán la mayoría de las prácticas fueron del interior entonces dijimos habría que hacer otro encuentro en el interior en un país que tiene un problema con el sistema de transporte y que todo viene a Montevideo pero que no es tan fácil moverse entonces UDELAR tiene infraestructura en el interior tendríamos que pensar un lugar estratégico que no haga que sea un problema llegar porque tenemos que venir todo a Montevideo y después todos ir para ese lugar entonces habría que pensar un lugar estratégico pero nos gustaría que sea en el interior si vemos que se complica bueno será acá de vuelta pero entendemos que sería muy importante que sea en el interior y ir rotando ese encuentro capaz que un pedido final a toda esta gente maravillosa que estuvo con nosotros y y y hacérselo saber a los demás es necesitamos que compartan esto o sea poder comentar con todos los que ustedes conocen que no se animaron a presentarse con la gente que tiene muchas cosas para decir y que en este momento no se arrimó poder pensar miren que va a haber otro y ahí tenemos que estar todos porque no se trata solo de un concurso sino también de ir construyendo una agenda concreta y común que pueda hacer que esta agenda interinstitucional tenga muchas voluntades claras por detrás así que nada muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado del encuentro vamos a pasar la palabra Patricia quería decir algo porque queremos dar la palabra a María para si saben lo que lo que es bueno pensar en eso Patricia pero una cosa en esto de la línea de tiempo de cómo las cosas cambian en el 2002 había cuatro locos sueltos ¿no? impulsando eso ahora acá hubo 300 personas inscritas pero hay gente muchísima más gente de todo el país que se ha ido formando a lo largo de los 2000 pero se lo dio con amor porque amamos a esos locos que en algún momento lo impulsaron pero ahora somos muchos más y estamos en todos lados creo que esa fortaleza fíjense que la gente que se opone a esta agenda son muy pocos y hacen mucho ruido y eso lo dijeron una vez en un momento que había un tema en un liceo decía los padres que están oponiéndose son pocos y hacen mucho ruido los que están a favor son muchos y están todos callados entonces nosotros nosotros no podemos ser muchos y estar todos callados sino más bien tenemos que amplificar toda esta voz así no nos queda como el plan del 2002 y logramos hacer algo que esté bueno María muchas gracias muchas gracias por hacerme parte de su equipo y de su equipo y muchas gracias por haberme tirado parte de los corners me gustó patear parte de los corners que me tiraron estamos cerca del mundial y nosotros nosotras vamos a ser el mejor equipo en ese mundial gracias bueno antes de irnos un par de cuestiones muy concretas la información de las prácticas el video que ustedes estuvieron viendo en los intervalos que tal vez no lo hayan podido ver con la dedicación y la focalización que merece ese material está disponible en el website del encuentro Manuela nuestra compañera que además de ser una fantástica investigadora y socióloga también ha hecho mucho trabajo de diseño edición videos todo lo que ustedes ven ahí y fantástica presentadora y fantástica presentadora sí presentó a Juan ella el equipo nuestro tiene la cosa no es que sea para idealizarlo así pero tiene la cosa de jugamos en todas las canchas decimos nosotros multitask ¿no? entonces tenemos compañeros que han moderado paneles como Marcela tenemos compañeras que no han moderado paneles pero han estado en las redes como Kiria que está allí o como Carolina que ha estado en toda la logística del evento Soledad que presentó Manuela que presentó Nicolás que no está acá que presentó Nahuel que sacó fotos Sabrina está allá atrás que moderó el panel de jóvenes en fin Gonzalo estuvo también haciendo videítos todo el equipo se involucró participó muy activamente estuvo Néstor también por acá en fin están allí todos nuestros compañeros estoy nombrando a quienes están ahora en sala pero decirles que en la página web del encuentro está ese material de videos con lo que ustedes mandaron los que hicieron las prácticas las propuestas de prácticas y está también el banner con la información básica pero tienen allí el acceso a las a las distintas a los distintos propuestas que van a ser la base de esta publicación que esperamos les entusiasme les guste formar parte de esa iniciativa y bueno comenzaremos como decía Valeria a proyectarla y seguramente va a ser un material para presentar en el segundo encuentro lo presentaremos ahí entonces bueno síganos en las redes vienen más actividades seguramente antes de fin de año estamos programando alguna que otra más esto es como todo terminamos una actividad sobre violencia sexual la semana del 22 de agosto creo que después si mal no recuerdo allí y nos plantearon y por qué no hacemos otra actividad sobre respuestas institucionales frente a la violencia sexual y el abuso infantil bueno y sí y bueno organizaremos alguna actividad sobre eso y estuvimos con la diversidad y políticas públicas y también y por qué no hacemos otra actividad siguen surgiendo demandas eso está súper bueno trataremos de responderlas todas pero bueno síganos en la en instagram en en la página web y allí van a estar también recibiendo la información de lo que vamos preparando muchas gracias buen regreso a sus casas buen regreso a María y nos vemos en cualquier momento gracias gracias Gracias.